vale estamos en directo espérate que no nos llevo ya a ti a ver habla ahora hola habla habla de que yo pero te quiero maricón su calavera me cago qué tal que ahí me gusta con la campanita activada me vamos a darle a ver si sacamos algún personaje para ti me ha llamado por me la por me la cuenta ahora te agrego me la cuenta que es ahora te agrego y dónde vamos tú donde hay personajes a ver jme 087 vale ahora te agrego estamos en partida jota me tengo aquí otro amigo que también está aprendiendo a jugar a black ops me parece que no pero es complicado jugar a hablar cosas que a ver cuesta mucho a la gente que que han empezado a jugar al al calor a ver cuesta mucho a la gente que y a los que juegan al caro duty también les cuesta un modo complicado tienen mucha vida se reaniman unos a los otros hay más camperos que hay gente que se ponen ahí escondidos hasta que la zona que me vamos aquí a las lonas azules a dónde a las lonas aquí te lo ha puesto cortito pues que ha vuelto cuarteto sí no había dado bueno da igual vente a las lonas a ver si cogemos lo del helicóptero y está el helicóptero está el helicóptero vente vente que tengo gente ya ya lo voy bajando para bien tío yo cago con esto están disparando no voy a dar a nadie con esto desde aquí están aquí los dos ha tirado tío con una pistolita de mierda y lo estoy reventando con la otra tío tío matará ese que malos sois coño vaya mierda de equipo pero dónde estás ahí detrás de la cabaña está el pibe con una pistolita tío la virgen santa colega estoy matándome con él y vosotros looteando que no yo no tenía armas da igual apuñetados y el tío tampoco tenía armas llevaba una pistola dale eh ahí está mierda no tengo vida júrate anza que te digo dónde está el lazo mira el lazo coge el lazo ahí encima de las mochilas es que ya no vais a ganar la partida te lo quita ese encima de esa caja mira le ves cógelo y vete a conducir 30 segundos pero dónde estás tú yo estoy muerto yo estoy muerto qué tengo que hacer conducir 30 segundos y ganar la partida hostia pero dónde me disparas no te digo nada pero tienes que ganar la partida pero 30 segundos más ganas la partida sí en 30 segundos a ver tienes que coger el lazo ese subirte al helicóptero conducir 30 segundos y quedar primero en la partida pero no salta porque no salta te has matado que estaba saltando del helicóptero y no salta tío estoy buscando estoy agregando a un suscriptor un segundo ya te has matado ¿no? sí pero no pongas cuartito no sé yo que prefiero eh ¿qué? vaya mierda de play tío pulsar las cosas y no pasa nada tío ahora ya está enviada venga vamonos de aquí vamos a meter a un gilipollas con una pistola el tronco voy a meter a un gilipollas con una pistola el... dico a un gilipollas no hace un gilipollas con una pistola es como que no se puede ver y el barco el rango y el barco es lancurado es como que no se puede Only deчermos con una pistola el rango Estoy haciendo unas lentejas, Omar. ¿Qué dices? Estoy haciendo unas lentejas. ¿Y qué hablas? A ver si ahora... A ver si quedamos un fin de semana y te vienes. Cuando tengas coche. Claro. No, con moto, si no está lloviendo... Tarda media hora, Máximo. Yo tengo coche ahora mismo. ¿Y eso? De un amigo. Se ha ido de viaje, tú. ¿Estás currando con él? Que no. Mi amigo se ha ido de viaje. Sí, que si estás currando con el coche, digo. No, no. Ah, que te has quedado el coche hoy, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Hace una hora. O sea, que el amigo que se te ha ido es el que te está avalando. ¿Y eso? Sí. Vale. Es un cola. Yo igual, mi amiga, lo que te digo. Vamos, Londi, cómpratelo, joder. Echamos aquí unas partidas. Tú ya sabes que yo doy el 100%, pero... No puedo hacer más. He puesto otra vez cuartetos, tú. Tío, lo que no puede ser es que yo caiga ahí, me pegue con todo Cristo... ¿Y vosotros mirando el suelo? ¿Eh? 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 Sí, claro. ¿A dónde vamos? A ver dónde marcan estos guiris. ¿O vamos al mismo lado? ¿Dónde ha marcado? Han marcado el psiquiátrico. Vamos al psiquiátrico con ellos, venga. ¿Dónde está el psiquiátrico? A la izquierda. O sea, que ya voy solo, ¿no? Vaya tela. Es que casi no se puede jugar. A ver si entra alguno de estos... A la izquierda, dice. Está a la derecha, tú. ¿A la izquierda? De donde yo estaba, por lo menos. Yo ahora estoy aquí. Hay zombis. Gente. ¿Dónde? Fuera. Pintaje 2 aquí dentro, tú Corre En el centro del laberinto ¿Me escribiste esto? No, 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 lo he cogido yo y sobra otro En el centro del laberinto Ven rápido que no te lo quiten Escopeta de mierda, tío Eso no lo quiere nadie Esta sí No tengo arma Esta es una mierda también, pero bueno Te van a matar con este arma, tío ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pues ya, venga, vamos a por ellos Vamos a salir de aquí Uy, hay gente aquí Mato gente dentro Vamos para adentro Mira, armas aquí Craca ¿Qué haces aquí? Toma Vámonos tú Van a venir sus compadres Ese ya no juega Vamos juntitos Así no nos tiran Entrega de suministros en camino Vamos, Omar Estoy aquí, estoy aquí Tío, si me ves ahí disparando Sálvame, sálvame, sálvame Espera, espera, espera No me lo creo ¿De cuchilla? No me lo creo, tío Le estaba disparando, tío No puede ser que yo me haya cargado a tres Y... Así no se puede jugar, macho Estoy jugando solo, tío Todo el rato Estoy ahí disparándome con dos Y tú detrás, cogiendo vendas O yo qué sé qué coño haces Que estaba saliendo Porque no sabía de dónde se sale, tú Madre mía Madre mía, qué desastre Pero estamos calentando Mira, no pon... Quita el cuartito Sí, pues Pues como tenga que depender de ti Solo la ayuda Madre mía Espera, espera, mira Si hay alguien más por aquí Vaya toalla, tronco Hola ¿Qué tal, tío? Ahí vamos Eh... Me uno a través del grupo, ¿no? Me imagino Espera, espera Que acabo de lanzar un dúo Ahora en la siguiente entras Bueno El chaval se escuda en ti Le da miedo salir Dicen que te da miedo salir Un amigo mío Omar Qué cagón eres Maricón ¿Cómo te llamas? Para llamarte por tu nombre ¿Cómo? Kille Kille, vale Debajo te oigo Me acerco más al micro siquiera Va a ir calentando manos Y eso Vale, vale Sí, hazte una Si a lo mismo duramos nada Porque me estás matando todo el rato A la estación, tú No, a nuestro granero Yo no puedo hacerlo todo Yo no puedo hacerlo todo, Mar Yo no puedo hacerlo todo Vamos, vamos, vamos Estoy solo, tú Estoy aquí encima, tú ya Solo he visto mi sombra Una escopeta de mierda Un hacha Eh, munición Ahí, ahí Ha empezado el ¿Qué haces? Cociendo todas las vendas Sucio ¿Y por qué no gustan muchos jugados? Sí me gusta Hasta mañana he echado un rato Yo después de comer Ahora jugaré con vosotros Un poquito hasta Yo sé La dos y media Por ahí Para aprender un poquito Y eso A ver si me gusta Te va a gustar Me he hecho una partida El otro día Al principio Al principio es complicado, ¿eh? Soy nivel 2 No te preocupes Tú él da igual Esper, ¿dónde está? Aquí se puede poner como en el ford A ver, yo Jugaba No, no será lo mismo Oh, aquí se puede volar cuando salta Claro O solo en la lobby Claro que se puede volar Cabemos en paracaídas todos No, pero me refiero Imagínate Tú te vas a robar Tú un edificio Y te tira Sí, 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 sí Lo que pasa es que tienes que saltar Y que el edificio sea alto Si no saltas Caes directamente al suelo Y hasta luego Mueres Vamos a entrar aquí Tú No me dejes solo ¿Cuál es la mejor arma del Blackhawk? Esto está looteado, tú La carne Sokiris es muy buena He escuchado A ver, espera, espera Espera, espera, chavalín Chaval, alguien corriendo Es que aquí hay que oír, tío Si no oímos Mira, mira Están arriba en el tejado, tú No me jodas Sí, sí, sí Sí, sí He visto Está de aquí Mira He tirado el hacha Pero no le he matado, tío ¿Qué pasa, Dola? Tío Saludo ¿Está un maquina tirado? ¿Está un maquina tirado, tú? Omar Sí, estoy aquí Es como en el Fortnite Que te tienes que tirar a morir Para hacer aprender Al sitio más Donde va más la gente Bueno, tú vente conmigo Y... Mata Ya está A ver qué arma tienes Un saludo Hola, tío Grande Deja tu like El cabrón tiene Has lo tirado todo Venga, vámonos tú A granero ahí enfrente Tú ya llevo uno Tú ni lo has visto A ver ¿Quién te lo has enseñado, cabrón? Pues le he tirado Le he tirado el tomajo Pero no... No le he matado, tío Es súper difícil Con el tomajo de tan lejos, macho Con el movimiento Fíjate Lo que no me gusta Lo que he visto Es que... Cuando vas a coger un arma nueva Pues que está aquí Tienes que quitarlo Alguien está aquí Sí, sí, sí A ver, espera, espera Aturdido Pequio, sálvame Están fuera Calla, calla Que está aquí ¡Me mata! Estos camperos, tío Que asco de gentuza, loco A mí también me acaban de matar A mí me han matado otro tío Con el franco de lejos No, a ti te han matado Desde dentro de la casa Mira Me tumba Me tumba De la casa Primero Pero luego Me mata Desde fuera A ver Lo que quiero es Que matéis algo Vosotros Y yo Pueda sobrevivir No puedo estar matando yo A todos los equipos Solo, tío Cállate Anda Venga Pónete Guille Ahí está He entrado a la casa He aturdido al de arriba Le he matado He disparado al de abajo He bajado Y me ha matado Con este equipo Con este equipo Omar No vamos a ningún lado Y yo haciendo unas lentejas Así De suave Mientras juego Han llamado Cobarde Oye, bien Y todo eso El directo, tío Será verdad Claro Dice El chaval se juda en ti Le da miedo salir Ha dicho un amigo mío Desde ejército Saludos Ejército Hola, hola, hola Me han atropellado Me han atropellado A mi muñeco No Hola, hola, hola Ese es un kamikaze ¿Soy yo? Ya lo sé A ver A ver si matas a alguien Atropellándolo en la partida Que mola un huevo A ver, voy a marcarlo Estación de tren Encima de un edificio Que hay gris Ahora lo verás Sabes cómo volar, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ya te llego Digo coger velocidad Para llegar antes A los sitios Es igual que el de Fornite ¿No? Yo es que al Fornite De gris ¿Lo ves? Ahí, caemos todos Ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Mazo, gente! ¡Mazo, gente, chavales! No llego, tú Yo no llego ¿Dónde estás, Tecchio? ¿Estás debajo? Mira este Está un hombre sin cuerpo A tu casa Está muerto el de arriba Está para meterle un codazo Matarle Ahí, ¿cómo vas a dejar Los patinetes? Se ha ido de la partida, tú ¿Dónde estás? Ahí va En nuestro sitio Ahí está Baja, baja, loco Ha bajado Y subí otra vez Se ha detectado Un posible cierre del circo No me ha cargado a dos, Omar Hola, Kiki Hola ¿Tienes blindaje y todo eso? No Sí Está bien A ver, aquí muy importante, Guille Muy importante es Ir diciendo a los compañeros Dónde está la gente O sea, si tú ves a alguien De lejos Y crees que no le vas a poder matar No dispares Porque no descubres al resto Aquí tengo un blindaje uno Cógelo A desmarcarlo No, es que yo tengo dos Vale, miras Las cosas se marcan así Pulsas en la cruceta izquierda Y abajo Se pone azul ¡Eh! ¿Qué? Hay más, ¿eh? Sí Buenas, chavales Buenas, chavales Así, sí Venga, va Seguimos looteando por aquí Mira, aquí Hay uno, hay uno Voy, voy, voy Que no le mates Que no le... Joder No tengo el blindaje No tengo nada, tío Siempre muero yo Bien, chaval Bien, chaval Bien, chaval Bien, chaval Bien, chaval Pues juega el niño, ¿eh? Y salgo en la partida, tío ¿En serio? Pues vete en directo Deja tu like Ya lo he dejado Pues nada, estamos solos Vamos a lootear Bien, chaval, tío Sí, te veo un poco flojete, ¿eh? Dormí cuatro horas Esta noche me acosté súper pronto ¿Lo viste? Una mira Allí tenía mira Está por ella Yo, yo, yo tenía Sí, lo he visto, lo he visto Yo, yo, yo tenía Sí, lo he visto Si encuentras un francotirador Un sniper Me lo dices Que tengo la mira De tirador Vale Vale, ya está A ver si encuentro un cañón largo Y nos vamos Hay que ir a la zona Para que hay coches En algo Sí, sí, sí Ahora cogemos un quad Que yo sé dónde hay uno Eh, lo de estos Los Las Las ventajas me las he hecho todas No, depende Cuando tú veas Que te van a hacer falta Pues yo me las he hecho todas ya Tengo tres puestas Ah, vale La máscara táctica Una que se llama matón La de matón Te la vamos a quitar Y acechador, creo Porque no sirve para nada Escucho disparos delante mía En 200 Por ahí Es para La de acechador Es para Digo La de matón Para ir más rápido O sea Para matar más Llegando puñetazos Pero no te vayas No te vayas Yo sigo aquí luteando La estación Un segundo Que viene la zona No, no Todavía no Pues peda Yo no creo que Que tengo una ABR La ABR Es buena Es que la tengo Chitaísima Peta muchísimo Tengo full accesorio Venga, voy a por ti Vale, pues gente ¿Te has encontrado amarilla o qué? Le he dado Le he dado triple disparo Ten cuidado Que como te caigas No te puedo revivir Que estoy muy lejos Voy con el camión para allá Le he dado otro Pero todavía no le he quitado blindaje Es que creo que le tengo Ah, sí Tiene silencio Y entre Voy, voy, voy Vale, veo ¿Están disparando a saco? Buah, se han cargado altito este Necesito Estamos solos Vente, vente Sube No le vas a matar Coge el camión Vale, sí Le he dado el camión Necesito balas de la ABR No sé qué milímetro es Sube Y de la ICR Ah, también Pues no tengo balas Intenta cogerte un arma de cada calibre Vale ¿Qué es mejor? ¿La ICR o la ABR full accesorio? ABR, sin duda Eh, nos están pegando francazos Sí, sí, sí Va, manda Tengo primeros auxilios de estos para rápido Venga, vamos a entrar aquí ¿Luteamos? Sí, luteamos aquí Eh, hay gente dentro de la galería de tiros Me han apuntado ¿Cómo lo sabes? Porque llevo la ventaja Paranoia Esto es Feeling Rain Sí, Feeling Ranch Es que son mapas de blacos Todo el mapa este Da los sensos buenos Sí, muy bueno Échalo, échalo aquí Que no, es un UAV ¿Dónde? Espérate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vale? Te lo equipas ¿Dónde lo he hecho? Y échalo en tus pies, por ejemplo Y se ve todo Feeling Range Feeling Range Ahí está Ah, aquí tengo uno Está agachado, está agachado Comprando Perdón Nada, nada Hay otro Me matáis, Teo He quitado la vida entre los dos Mira, que te los haces Nada Claro, es que yo pensaba Que estábamos en dúos, tío Y he matado a dos Yo me he cargado uno Y ese lo he dejado tocadito Mira, buena, buena Ha estado bien Oye, para de mis primeras partidas No sé He hecho dos kills Mira, entra el Silly con nosotros también Oye, el Ramos este ¿Se une? Oye, pues me está gustando mucho Vale, el pase Aquí sí que sube Aquí el pase sube súper rápido, ¿no? Sí, claro En Blackout suben más rápido Espera, que va a entrar un colega, ¿eh? Vale, vale Aparte del Omar Unete Omar Ah, vale, ya está aquí Vale, vale, vale El Omar, que es el Ramón Barra Baja que ha hecho Sí, sí Es un hombre al revés Bueno, aquí en Blackout Como te digo Lo importante es decir A tus compañeros Dónde está Dónde está la gente que ves Y desde lejos Si ves que no le vas a matar No dispares Porque nos delatas Es mejor acercarse Y matarlos 80 ¿Aquí no hay prestigio? No sé De momento no Dicen que va a salir uno Pero En principio nada Voy a invitar a mi colega ¿Cuántas victorias tienes? No lo sé ¿Muchas? Bueno, son bastantes Pero son pocas Para las partidas que llevo Yo creo ¿Qué tendrá? ¿100? Pues espera Voy a mirarlo 68 en cuartetos 14 en duos Y 2 en individual Las que yo tenía en el fornite Difícil La verdad Este es más difícil Que el fornite Me han dicho, ¿eh? Jugar en individual Hay mucho campero El fornite lo bueno Es que en cualquier momento Te puedes cubrir Claro ¿Tú tienes el personaje veterano? Sí, claro Pues está todo guapo Sí, lo que pasa Que este personaje Que llevo Por ejemplo Ahora Es sacado Con los desafíos Que hay que hacer De cada personaje Ah, yo he visto algo así En YouTube Sí, sí ¿Billy? Bueno, vamos ¿Qué pasa, Chili? Vamos a darle caña ¿Otro que tiene un nombre al revés? No, 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 no Soy bélico, tío Este es Billie Jean de... De eso De Michael Jackson Michael Jackson ¿Cuántas personas tienes en directo? Cuatro Venga, que esto se gana, ¿eh? Omar, tómate un café Espabila A ver si espabila ¿De dónde soy? Madrid ¿Cómo es de Madrid? Bueno, yo vivo en un pueblo de Toledo Pero... Vamos, ha pegado a Madrid Mira la sabiduría Ya, se te nota De un pueblo también Vamos, Dola Gracias por los ánimos Vean, chavales Compartid el directo ¿Se nota mucho? Compartid el directo Con vuestros amigos Que dejen un like Aunque sea No tengo amigos ¿En serio? No, broma, broma ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? En los estudios ¿No tienes amigos en el cole? Sí que sí Que era broma He dicho que era broma Estos niños cabrones Como vacilan, ¿eh? Tienen un arma amarilla Cuidado, ¿eh? Son peor que nosotros Chiri con nuestra edad ¿Qué te digo? ¿Y el MC? ¿No se puede teledirigir Plan, marcar una persona con el MC? No, a la persona no Solo... Solo se dirige a... A los pechos Efectivamente, a los vehículos Como en el multiplayer, vaya A la racha, por así decirlo Efectivo y wonder Al helicóptero Que es lo único que hay aquí, ¿no? O también se puede marcar A los coches ¿Para dónde? A todo A todos los vehículos Estación de tren Vamos, que está allá abajo No te me cagues, Omar No te me cagues Yo voy a saco, ¿eh? A mí me da igual Yo también El chile igual A la infisio ese, ¿no? Y vamos los cuatro a saco Casi siempre En el somar Es un cagón Que el hijo de puta Que el otro le dice Ah, se queda ¿Qué quieres? Tengo una escopeta Simiautomática Está asquerosa En un multijugador Vaya Vaya asco de escopeta Yo tengo otra escopeta Ya te la puedo quitar Cuando encuentres otra cosa Cogí una escopeta amarilla, tío Vale, eh Me ha tocado la misma escopeta Y yo Soy un desgraciado, tío No, que no Que hay muchas armas Que hay muchas armas Tengo gente aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, ¿dónde es? A la nuestra A la nuestra Soy yo Soy yo No hay más armas Hay gente En la estación En la estación hay gente ¿Dónde? ¿Dónde es la estación? Los estoy oyendo Aquí ¿En el tatu? Vale, mira esto Lo sufro Es sucio Es sucio ahí en la esquina Como si fuera ratatouille Eh, encima Encima de una chantería Dos encima de una chantería ¿Dos? En la habitación Uno a la derecha Y otro a la izquierda Escondidos, tío Está ahí, ahí Pero estoy liando a esos ¡A lo bonzo! Mira, hay gente aquí todavía, ¿eh? Te vienen más, ¿eh? ¡Eh! ¡Que se salga esto! Dejete fuera ahí, cuidado No pasa ni media Atrás tuya, atrás tuya Tiro a ir a la luz rata, Iyu ¡Que asco! ¡Oh! ¡Agua a la puta! ¡Trobar al pibetche, tío! ¡Hostia, la hiena! Bueno, pues hacer la locura Cerra aquí Que se escapa el gato ¡Gasco, caracha! ¡Casco de gente, eh! ¡Viene, viene! ¡Viene alguien, tú! ¡Calla, calla, calla! ¡Porte! Tienes datos en solo, tranquilo A ver Esto es una mierda Os vuelto ¡Ojo esto! Es una BR Me ha quemado la lenteja, chavales No quiero decir nada A ver, me ha quemado la lenteja De verdad Te lo juro porque me he caído a muerto ahora mismo Estoy más grande A ver, vamos a ver AKN, sí Vamos a dejar esto aquí Y cogemos ¿La KN es mejor? No, lo que pasa es que Así llevo de dos Calibres ¿Eh? Del 5 y del 7 ¿Cuánto más calibre que es más daño? Sí Más distancia Pero más imprecisa Los francos que calibre tienen 9, ¿es que sí? ¿Franco? No Calibre 50 y 33 con 8 Cuanto más calibre Más gorda es la bala Calibre 5 es el más fino 5, 7, 62 9 3, 3, 8 9 que tiene Calibre 9 la pistola Y los subfusiles Que tiene más daño Voy a coger un quad ¿Dónde hay un quad? Voy a atropellar a alguien Últimamente estoy esplendido con eso A ver, a la izquierda creo Sí, 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 lo sé Están muy lejos Los juegos gaming no fallan Están muy lejos No te preocupes Bueno, te has puesto antes cañón largo, ¿no? Sí, pero no llega igual Te he puesto la conciencia ahora mismo Espera, saco Para que no estés ahí mirando Mira un quad Te voy a leír al parda Como a los que son cuatro Los equipos de cuatro, tío Van a apoyar, pero bueno Imagina estar los cuatro juntos Y lo atropellan a los cuatro ¿No has visto el vídeo Que subió el otro día Al canal? No Pues míratelo No verás qué risa con el quad Atropellando a todo el mundo A la peña, tío Troll quad Ahí tiene cargante por el juego Está listo Está bien Unos son malos A ver si cambio de quad Va a explotar este La zona Ya, ya ¿Qué capturadora tienes? A ver, media... No sé El GPX o no sé ¿Cuánto está cochao? 10 euros o por ahí Creo que cuesta Hola A ver, es que... Nosotros no tenemos 13 años ¿Qué es la peña, tío? ¿Ves un quad que yo me lo paso? Me lo decís Para cambiar Pues te va a explotar En brevas Te va a explotar este, tú Y si lo metes en el agua Para de salir llamas Sí, pero también para de apuntionar Hasta luego, Mari Carmen Has explotado con una señal, tío Mírate el vídeo Me parece que es bastante mejor que esto Ya lo he visto ¿Cómo se hacen los personajes de zombie? Que yo quiero alguno Pues cada uno Se hace de una manera A ver, después me la lanzo Y voy a la cocina Ahora vengo Ahora se le queme la lenteja ¿Los de...? ¿Los de...? ¿Los de las armas? Las skins de las armas ¿También se pueden poner en black o no? No, no ¿Y cómo? Las skins De armas Buah, yo no tengo ni idea, tío ¿Cómo se llama el Tecchio? Tecchio No, en serio Sergio Sergio, Tecchio Ahora me encuadra Me voy a subir aquí Nooo No, no, no he podido Yo juego a la beta del blackout Ganó una partida Vale, ya estoy Yo en verdad me he jugado A la beta, en serio Y gané una, pero... Es ahí No, no he jugado No, no he jugado Me estoy iniciando mucho Este modo Este modo me gusta un montón Más que el multiplayer Y los zombies también son buenos No he jugado Yo a Nain A ver, tampoco tengo mucho tiempo Y entre que me estoy secando Los diamantes en... En fusiles de asalto Algún arma que otra de oro Como los snipers Que eran ligeras No, no te maté Cuando podés jugar multiplayer ¿Dónde vamos? A fábrica No, déjame el eje a mí A Rivertown Que me encanta Una puta mierda Rivertown Pero venga, vamos Guau, me animas Es una ratonera Y habrá competitivo de Blackout Tengo ni idea Modo liga en plan No creo Pues sería bien guapo Que no hay partidas personalizadas De Blackout Ya meterán ¿Has metido algún parche ya en Blackout? No, solo armas Van mal ¿Qué armas has metido? Bowie ese y... Ah, ese está en zombie Yo, que no tengo ni un arma Una jopeta Ni yo Ah, vale, tengo una M-Q-9 ¿Cómo es la M-Q-9 aquí? Bueno, más O como en el multiplayer Va bien, pero vamos Es un supusible Eso al principio cuando caes Vale, pero... Ya De cara al final es divertido ¿Qué te hace este quemando todo? ¡Ay, que me quema a mí! ¿Se ha suicidado? ¿Para no darme la baja? Va a llegar y está a salir ¡La bajó! Escucha, tío Que mato a un pibe Increíble Y cuando lo estoy matando Tira al coste del monotón ¿Es el mejor que la... MX-9? Que lagazo Ha fallado Ya, ya A mí también me ha dado el lagazo ¡Guau! Pindaje aquí, Omar ¡Uh, KN! Omar Pindaje aquí Ah, sí Me lo han dado a mí Como baja, tú ¡Fuerrete! Es tú, ¿no? Hay otro por aquí Creo, ¿eh? ¡Uh, qué daño, amigo! Es que me ha asustado No vuelvo a pasar Perdón, voy a tener más cuidado Tira una mochila Una mochila aquí Ah, que tenéis un blindado Yo necesito mochila Ahí dentro La mina te la quito ¡Ah! Voy contigo, chile ¿Ve está la mochila? ¿Ve está la mochila? Ahí dentro Está marcada en azul Ya la tengo, hombre ¡Ah, la ha cogido, Omar! Lástima De ratón ¿Ve, a dónde vamos? A matar a gente Es lo que yo quiero Mira, camión Aunque estamos en buena zona, ¿eh? Vamos a los graneros Que están aquí al lado Yo quiero matar a gente Para... Porque... ¡Otra mochila! ¡Eh! Por 220 hay gente ¡Eh! Yo quiero la mochila Caramba, estaba ahí Las mochilas, solo hay un tipo de mochila O hay level 1, level 2, level 3 No, 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 solo uno Es que muchas veces me he rayado Venga, vamos Acaba con el móvil No, no, no Vamos andando Que eso arma muchos candados Vamos aquí al otro lado del... De Rivertown Sí, en los graneros Vamos a lootear Vale, pues yo me pido la casa de la izquierda No, no, tenemos que ir todos juntos Voy a ello A ver, como te maten Si no estemos al lado Tú mismo Mira, me viene flama Entrega de suministros en camino Para la KN ¿La SDM es buena? No ¿Mejor que la MX-9? Es un Franco ¿Has jugado al Modern Warfare? No Pues es un... Franco semi-automático Dispara que... Ah, pero esta mira... A ver, espérate Blindaje por dos Blindaje por dos Voy a poner... Una mira por tres ¿Dónde está el blindaje por dos? Está ese lancor, tío ¡Eh! Joder, aquí como no estoy avispado con esta gente aún Vale, tú verás Vamos aquí al cráneo de al lado ya Estoy llegando yo Aquí hay... No, otro blindaje por uno Eh, he cogido el Sitchamathropi Y por... Por los loles, vaya La SDM aquí mata de dos balas Como en el multi ¿Tienes balas de 5,56? Eh... Las uso El 5 No, yo tengo... Yo necesito el 7, 62 Aquí arriba hay munición Ahí todos corriendo por la munición Y yo Tranquilidad Vamos Tengo un montón de... De esto de... De ventaja tengo Matón Pulmones de hierro Pulmones de hierro Y paranoia ¿Me ha hecho alguna? Éxate lo que quieras Lo que tú veas ¿Qué te hace falta? Me voy a echar matón Pulmones de hierro ¿Para qué sirve? Para aguantar más la respiración Con el franco Paranoia era para escuchar mejor, ¿no? No La paranoia es cuando te apuntan Suena un sonido desde allí ¿Cómo me ha hecho? ¿Y los pulmones de hierro? Había ahí Mi CR táctico ¿Los pulmones de hierro ¿Para qué sirven ellos? Helicóptero ¿Los pulmones de hierro Para aguantar más la respiración Con el franco ¿Me disparáis? ¿Me imaginas que le doy? Al helicóptero Ah, se puede, ¿eh? Hay gente que se ha cargado al conductor Mi hermano se cargó al conductor Con el franco ¿Cuántos años tiene tu hermano? 16 ¡Eh, camión! ¡Camión por 200! ¡Camión por 200, chavales! Te veo Vamos a por ellos Vamos a por ellos ¿El SDM es un franco? ¡Vira, dale, dale! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado dos hechos, creo! ¿Cómo se van los maricones? ¡Va por ellos! Han parado Creo No, 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 tiran para Rivertown ¿Pasan por el puente? Sí ¡Leelo! ¡Oh, oh! ¡Me ha cargado uno! No, la has tumbado Bueno Eso para mí es mucho Están aquí Están aquí, que están aquí dentro ¿Quién ha entrado a dónde? ¡Arca, red! Tenía 200 de vida en nota Me ha dejado Me ha parado un camión por aquí al lado Míralo, ahí el camión Está parado ahí Voy, voy, voy ¿Qué está aquí, Chile? El mono con platillo ¿Para qué sirve? Yo me tengo una locura Para nada Veníos aquí A esta casa Que tiene que venir yo desde allí Espera, si me estoy echando un ki Y yo le he metido a uno Un francazo ¿Tenéis balas de siete? Segundo Es que me hacen una farta ¡Míralo, míralo, míralo! Se han metido en la casa esta de arriba Vamos por el maíz Sí, sí, vamos por el maíz A recolectar Está adentro Está adentro de la casa de la derecha ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡Bindaje 3! Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado Me mata Me quita el blindaje, ¿eh? Salva ¡Tumbo a yo! Buena, Chile Vamos Me curo, me curo ¡Eh, me están agundando! ¿A la zona, no o qué? No, espérate, que vienen Sutear aquí No necesitaba así de 62, chaval ¿Pillen? Sí, 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 sí Pues coge ¿Cómo lo come? Venga Tiene un blindaje, chavales No tengo Estos blindajes 3 son inmortales, ¿eh, tío? ¡Pónganse a salvo! No hay gente en esta casa, ¿eh? Está fuera de zona ¿La zona? ¿La zona? ¡Bonos! Vamos a coger el camión del puente ¿Qué pasa, Nico? Estoy flipando con el francazo que le metió, ¿no? No, todavía Un movimiento ahí ¡Ping! ¡Hecho! ¡Camión! Ah, llegamos corriendo Llegamos corriendo No, pero no está No está No está mal lejos Sí, gira a la izquierda y fin Ya me voy empezando a defender, ¿no? Hombre, si eres bueno en el multijugador, eres bueno aquí A ver, tampoco soy aquí Pues es lo mismo ¿Qué pasa es que aquí tienes que jugar, pues, con cabeza? ¿Tienes mira de sniper? No ¿Qué flanco llevas? Es que tengo la SDM con la mira por 3, a ver, je También va bien, ¿eh? El blindaje, qué fresco Cuidado, están ahí adelante Si, si, para Voy, 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 voy ¿Eh? Hay un blindaje aquí, si querés ¿Voy adelante? ¿Dónde? Le he roto el blindaje a uno Voy, eh, voy Estás en la casa de estas, ¿sú? Me... ¡Yo! Me han deleteado de una manera Me han rematado ¡Quitado! ¡Quitado uno! Cuerto Cuerto Venga, seguimos Joder, tío Pues ya no te toca mirar Estoy por el agua ¿Ves? ¿Cómo hay que ir juntos? Tú y por el agua también, chile Dale, irás cogiendo el rollo No puedes ir tú a la aventura Porque te das con dos Te matan Por aquí arriba, es que justo Ya, ya, ya Y yo Mientras se disparan ellos Mírales Hola, qué, 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 qué asco, tío Me has enganchado bien, eh Sí Mírales, la ventana Ahí lo tiene ¿Cuántos son? 1-8-8 Chili La ventana En la casa de enfrente ¿Tienes para brindar? No Me la seco Me ha tumbado, eh ¡Eh, eh, eh! Me han tirado, tío Hay dos Uno a la izquierda En la pizzería esa Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado Aquí detrás está No me remate Vale Me podéis salvar, eh Me podéis salvar Corre, corre, corre Espera, espera, espera Me mata Me mata con la mierda esa Vale, vale, vale Chili, ven Espera, espera, voy, voy Hay uno por aquí, por los árboles, tío ¡Ah! ¡Ahora juego! ¡Tío! ¡Qué malos son! El círculo está próximo a cerrarse ¡Pónganse! ¡Ah, qué feo! ¡Es feo el muñeco! ¡Coño, sal! Uno de aquí, por este lado No sabéis ni vosotros Cómo habéis salido de ahí ¿Cómo de deletear eso, no? La zona Chile Ya, ya Tengo aquí a uno fuerte Tienes otro, eh Ya, ya lo he visto Qué buena Ah, la quita de 5.5 Lo bueno de aquí Es que te puedes curar Mientras corres Las putas Son Ya ¿Están? Prefiero no me da tiempo, tío Ya Dios, se me ha puesto una mosca en la pantalla Tienes ahí enfrente Enfrente Ya Ya está allí No corren más que la zona Sí No ¿Cómo está arriba, tú? Venga Estás ahí ¿Sabes? Dios, chaval No llegó Por rico, puta Deslízate He hecho 552 8 de daño Y me he hecho una kill Atento A mí me de igual A mí mientras el pase Me suba de niveles Hola, hola Me ha matado Me dio nivel del pase Me ha cruzado ahí Como un psicópata, tío Por el medio Salte, Chili Yo también estaba dentro Me está encantando, eh Está todo guapo Es más frenético De lo que creía, en verdad También depende de dónde te tiras, ¿no? Últimamente Puedes caer al principio Y haber mucho salseo O no haber nada Vaya guapa la Kinder Carbo, ¿no? No, dale Espera, espera Os quedaba Os quedaba Dio que vimos Contra la tontería Encima ¿Y por qué no jugáis Heart for Night? Si aquí lo que tienes Es el Rey De Redvention Sí ¿Y por qué no estás jugando? ¿Qué a los jugares? ¿Tú también jugabas El World Guardón? Yo jugaba a todos A todos los Call of Duty Todos Sí, vayan a entrevista Infinite Warfare Yo también lo tuve El Battlefront Yo también lo jugaba Y tengo los dos también Pero no juego Y el FIFA 15 No tiene esos años ni nada Los gráficos los tienen que mejorar, ¿no? No creo A ver, ten en cuenta Que sí, que el Carlos Didi no destaca por los gráficos Pero creo que es un Battle Roya Que le hace falta el gráfico Decentes Ahora, empece Ah, mira Cogió el cuchillo este Está guapo ¿Cuánto daño hacen los cuchillos? No sé Hola más el Call of Duty A mí el por mí Pese a la mosca Estuvo muy, muy viciado Vamos Enseñadme algún sitio Así escondido Todo chulo A dónde caer Pa' cuando juegue solitario A estación de trenes Estación de trenes Tienes un problema Con estación de trenes Lo sabes, ¿no? Sí ¿Qué pasa, jefe? A ver, aquí hay que jugar Tranquilo y callaos No puedes estar todo el rato hablando Porque no oímos nada, tío Está aquí, ¿eh? ¿Viste? Sí, cuatro, tío Vale, pues una empuñadura Muy bien Muy bien Ni un arma aquí arriba Cabo en la puta Ni un arma Tampoco tengo nada, ¿eh? Yo me he piloto aquí, vaya Oh, blindaje, tres Yo tengo una pistolita Ha matado Ha matado Joder, le mato Tú mirando ahí, Omar Vaya tela ¿Qué cabrón? Cierda Y tú, ¿quién está ahí? Chequio, estaba detrás, tú ya Pues yo le he matado ya Hombre ¿Vais a venir aquí a ayudarnos o lo vamos viendo? Ya si eso Espera, espera, espera Que yo estaba cogiendo armas Me he cargado los dos, tronco Me he cargado los dos, saludos Me han quitado el blindaje 3 Me llevo a cogerlo, madre mía Pero Omar disparándome por detrás Estos de locos, tío No, disparando No Matando al otro Pero no me puedes decir Tequio, tienes uno detrás Nah, me la suda Ni avisa Al principio no me salía El nombre Ah Claro, me di la vuelta Y te veo a ti Muerto Con un tío al lado Digo, pero ¿qué coño está pasando aquí? Ha muerto el tirón, ¿eh? La titana es buena La titana es una mierda Bueno, pero mejor que una pistolita Esto sí Han muerto los cuatro que había por aquí ya Yo mataba a dos ¿Vosotros? Yo a uno Pues ya está, cuatro Aquí hay otro Muerto Pero no ha caído el tirón, ¿eh? Queda gente Me ha subido al tejado Por si acaso viene alguno No, pero aquí hay luz de otro Sí que se han matado Guille, ¿por qué no me escriben Me dice ¿Juega a hablar con cuatro? Yo qué sé Eh, eh, silencio No petéis el chat, please Si la chicha no tiene voz de youtuber Que soy youtuber ¿Eres youtuber? Lo intento No, pero estamos jugando Estamos jugando blackout Y hay que tener silencio, porfa No te estoy diciendo que te vayas Ni que te calles Nada de eso Hay que jugar tranquilo Te quiero killer Estamos en directo Deja tu like Y suscríbete Te saludo Saludos nazis Bueno, venga, vamos pa'lante Ah, no, estamos en zona Venga ¿Cuántos pistoles tienes? Muy pocos 288 Ahora mismo ¿La mozul está bien? Bueno Dentro de las pistolas yo la mejor Pero vamos Si tienes cojones a matar a alguien A estas alturas de la partida Con una mozul Eres el amo Es que Tengo Una Y una mozul No, no, no Un amado Mira el chat de audio Míralos allí Chavales En 10 grados 10 grados Vamos pa' arriba Ya lo veo Y otros van por la derecha Estos son los mismos, eh Es el que está persiguiendo al otro Vamos por ellos Ya estoy suscrito Mira, tío Muchas gracias, tío Bienvenido al canal ¿Dónde está el pibe, tío? Eh, me han tirado un fuego Un láser ¡Aquí está aquí! Me marco un Un cua Me han tirado, tío Aquí tengo uno ¿Dónde está? ¿Por qué no venís, tío? Si os estoy diciendo ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Quién me está mandando? Eh... ¡Fave me! Ya, ya, lo voy Hay dos flamenquines Ahí uno Ah, ya me han tirado ¿Qué? Han pinta por atrás ¿Qué? ¡Chó! ¡Está lejos! ¡Joder, macho! Gente de todos lados ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Sí ¡Guillermo! ¡Que sí, pesado! ¡Que sí, pesado! ¡Que sí, pesado, eh! ¡El niño! No teníamos que salir, tío ¿Qué te he dicho? ¡Cállate, tío, anda! ¡Caso, Guillermo, hombre! Guillermo, hay que ser buen hijo Joder No quiero suscriptores Que no sean buenos hermanos ¡Tonto, eh! ¡Tonto, eh! ¡Mira cómo no tengo hermano! ¡Qué suerte! ¡Mira cómo no tengo hermano! ¡Qué suerte! Peleas familiares ¡Nada, jefe! Un suscriptor que tiene 13 años Y su padre le está echando la blanca a tu hermano Que aquí está gritando El cabrón Poniéndonos la cabeza como un mombo ¡No te pases, eh! ¿Tú cuántos años tienes? ¿Por qué? Cuatro veces tú No, no, no te cueles 21 ¡84! ¡Tres tapas arriba! ¿Tú vas a ver qué sale en la foto de tu gana? Y lo has calculado, eh! Aquí deberían poner coger automático Cuenta, cuenta Tequio, bajamos en zona de obras Venga, donde quieras, sí, salseo Puro y duro, vamos Mira, está justo abajo La gente, compartir el directo, 8 likes A ver si llegamos a 15 Vamos a la estación otra vez No, pero tío, zona de obras está muy lejos Pues a la estación Oh, psiquiátrico Venga, psiquiátrico, psiquiátrico Hace mucho que no vamos Pero al centro, adentro El psiquiátrico Al corazón de los zombies Al culo Al culo tuyo Hay gente aquí, eh Vale, me acabo de quitarme la vida, saludos Bueno, quiere ser bien aquí Bowie Vaya par cuba, como lo haces Ay, mira, no hay ni una arma aquí, Julio Ninguna arma, no jodas Enrique Vale ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Quiero decir que habéis visto a alguien Yo he visto gente cayendo, eh No sé dónde exactamente, pero lo he visto Yo he visto zombies saliendo Mierda, zombie Yo necesito una mochila No tengo arma, tú La mierda Qué mazo arma, ¿dónde estoy yo, eh? Mira los zombies, cómo vuelan Opa Hostia, me da El zombie, el puto zombie de mierda Chavales, un blindaje, ¿no? ¿Por aquí? ¿En serio? Hay por ahí dentro, eh Hay blindaje por ahí dentro Gente Yo no lo quiero, eh Tío, hay gente aquí, eh Claro, yo te lo he dicho yo Que han caído dos, eh Acabo de matar a uno, Surman No tengo blindaje, tío Sí ¿Dónde has visto tus blindajes, tronco? Por ahí abajo he visto yo un blindaje Había uno y había otro, creo Para matar Ah, sí, aquí está Ya está, ya lo tengo Hay unos zombies esto, tú Joder, macho Oigo gente, eh Alguna mochila por ahí No digo nada Pero aquí no estamos solos ¿Seguro? Sí Oigo pasos que no sois vosotros Sí, sí, sí Un momento, voy a poner esto aquí Ala, ahora subes Yo zombies Una, una cafa Para mí Para mí, para mí ¿Qué le ha tocado? Para blindaje 3, ahora mía Me he quedado yo Yo necesito mochila Mochila había por aquí, eh No sé exactamente dónde Pero había Venga, nueve light, chicos Y subiendo A tope Una conciencia Qué fresca Hay que irse, eh Mira la zona, tú Yo no puedo coger nada Porque como no tengo mochila Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A la camión ¿Aquí te va a la zoca? Tengo un bicóster ahí Venga, subí Yo me he encontrado uno antes Subí a los autos locos Coge la titán y quítate los accesorios ¿Quién, yo? No me gusta la titán, tío Como solo para las escopetas ¿Qué titán? Yo no he visto ninguna titán amarilla Sí, sí, había una ¿Amarilla? Ah, no, amarilla no Pues sí, me han dicho en el canal Coge la titán Cuidado que vas a caer No, no, no Don't worry Mira, mira Esto es lo que te gusta, eh Vamos a subir, no hay Esto es lo que te gusta Me han dicho que coja la titán Y le quite No, en la caja Ah, es verdad, tío En la caja Ahora, para, vamos a lootear Ahora Que no hay tiempo, que no hay tiempo Yo necesito Si hay tiempo, si hay tiempo Palas y cosas urgentemente Paramos en esta casa Venga, rápido Yo me pido la del medio Al looten Y yo, menos mal que he dicho Me pido la del medio Mochila, mochila, mochila Aquí hay que saquear todos a la vez Y el que más pueda Este va a mí Está jodido Linda G2 aquí, chavales Ya la tengo Aquí, ICR ¿Qué quieres? Yo Yo Venga, cómela tú Cómela tú, Guille No, no, para ti Que eres más bueno ¿Dónde estaba mal? ¿Alguien encuentra mochilas, tío? La primera casa Voy ¿Os visteis la aufer que había en la caja? Era una aufer, no una titán Jefe, creo, eh ¿Otro camión? Un camión Necesito una mochila, tío Espera, espera Van a venir aquí Deja de que venga No, no, no Se han ido Se han ido Se han ido Venga, vámonos Van para el puente Linda G2 Un momento Voy a looter el último El último barco Vale, venga, rápido Mochila Otro camión Va, pues es tú Me va arrancando Somos cuatro, Nico Ey, 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 ey Vale, vale, vale Si no me voy Somos cuatro, Nico Eso dicen ahora Pero hace cinco segundos Tira Corre, corre Vamos, que viene a la zona ¿Dónde está el puente para cruzar? Aquí, ¿no? A la derecha Alda, alda, alda Uf, no están Eh, eh, eh A dormir Al agua Nos han tirado Bien Buen misil Señor mío ¿Por dónde? Veníse, veníse, veníse Veníse al muelle Subí Tome algo de aquí Señor Voy por debajo, tú ¿Una Una lancha? ¿Una lancha? Hay camión ahí arriba o algo Tome la zona, tú ¿Te crees que en la gal no vamos a llegar, Chile? Hola, 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 hola Save me Corre, corre, corre Estamos en la mierda, tío Me han enganchado Bien enganchado Cristian Bueno No, ahora sí Sí me han enganchado Bien enganchado Estamos muertos, chavales Yo no Yo me salí Al lado Ah, muy bien No tengo vida Saludos Mierda, no llego Tengo un ciego ¿Sabes lo que va a pasar? Que voy a morir Y yo Qué rico eso Que hacemos la misma, tío Claro Tanto lootear, lootear Cago en Dios Sí me han quitado Mis blindajes 3, tío Mierda, muero No tengo vida más Hostia Estoy a punto de perecer Hostia, espérate Mira a punto Me cago en la puta Te salvo, espera Todo depende de esta venda que tengo No llego No llego, Mar No llego Tú siga arrastrándote pa' allá Vas a tener que volver a entrar Salvarme, creo ¿Qué, qué, qué, qué ¿Cuántos hay? Tenía 31 29 27 Hostia, la mierda Hostia, la mierda Estoy dentro La mierda Ven, ven, ven Corre Dame vida o algo Ah, que estás muerto, tú Corre Que no puedo entrar Tengo 13 En cuanto me Se me cago un pájaro encima Muero Silencio Estamos jodidos Estamos de la mierda Sutea Joder No hay, no hay, no hay Aquí No jodas Ni una venda, tío Tío Segundo la zona Otra vez, tú Hay un kit de botiquín detrás ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí Muy fresco Toma, ven Tomad Voy coger eso Va, va Vámonos Vámonos Venga Corre, que hay un quaz aquí Vente Otra vez la zona, tío ¿Estamos lejos? No, está ahí al lado Graba lenta, creo No está el quaz Vale, a correr Sabes que estamos muertos, ¿no? Yo voy a hacer 100 de vida Yo tengo 200 de vida Pero cuando lleguemos Tú y yo solos A no ser Que coja este quaz Y atropella a alguien Vente Vente, corre Vamos a atropellar a alguien Me la juego, eh Dale de arriba, dale Dale de arriba Joder, un martir A tomar por muro Joder A dormir A dormir Para el ex, tío A dormir 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 Pero si puedes vernos así, ¿no, Nico? ¿Te quieres unir al grupo? Métete de voz, claro. Lo que pasa es que a jugar no puedes. Somos cuatro. Yo recargando. Pobre Omar. Murió recargando. ¿Que no oigo a nadie? No, estamos callados. Ah, vale, vale. ¿Os ha ido el audio o...? Pues silenciado. Bueno. No creo. Que sí, Nico. Únete al grupo si quieres de voz. No pasa nada. Si queréis, yo me voy para que pueda entrar, ¿eh? No, no. Si... No, así ganaremos partidos. Dice, si este no ha jugado en la vida esto. Esto todo ya se metió y... Y madre mía las que liaba. Dice que se va el niño para que entrar tú y Nico y ganemos. ¿Qué te parece? Pasa, Chukito. Yo no me sentía ni por el paracaídas. Por eso te digo todo. Me metió el otro día, Chili. Menuda te ama. Miraba para adelante y hacía la mira para arriba. Para abajo. ¿Y qué? La derecha. Que coquetada ahí. No, venga. Toma, hasta luego. Me llevo a este puesto. Estoy tomando datos y practicando. Ya lo vi controlando un poquito. Lo importante no es caer en el paracaídas. Lo importante es matar. Claro, y bueno, y tirarte. Porque si uno se va... Aquí, doble tap para cancelar la animación y tener el arma recargada. Ni idea. Creo que sí. ¿Sabéis lo que es? Claro. Venga, vamos al tren. Qué pesado y yo, el del tren. Y yo, el helicóptero siempre entra por el mismo sitio, ¿no? Nuke Town no tiene luz, ¿verdad? Sí, tiene. Pero está muy lejos. ¿Cuál es la mejor zona para caer? Galería de tiro. Aquí la estación. Nuke Town, el barco. Galería de tiro que es Feeling Rain. Sí. ¿Dónde está la gente? Y caigo abajo, tú. Escúchate, Kio. Dime. Eh, ¿de la pez yo puedo ver o solo tiene que ser por el directo? Tiene que ser por el directo. Vale, vale. ¿Aquí no falta arma? Aquí hay blindajes, eh. Muchos blindajes arriba. Muchos. ¿Dónde arriba? ¿Dónde? Cabrón, ¿dónde arriba? ¿Dónde puedo estar yo arriba en estación de tren y nada más empezar la partida? ¿Qué eres, marita? ¿Dónde te caes? Sí, he visto algo por aquí. Una arma buena, tío. ¿Cómo se sube para arriba? ¿Hay escalera? Una arma buena. ¿Qué hago en la puta? La rampa se supone que es mala, ¿no? No, es buena. La puta es que va con retax. ¿Cómo se sube, tío? Vale, por aquí. A ver, blindaje, 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 blindaje. Una mochila, tío. ¿Mochila? Yo, desde aquí se ve todo, tío. Entra adentro de aquí, de la mierda. Voy yo contigo. Oh, blindado. Aspiradora, deja algo, por favor. ¿Yo? No, soy una aspiradora. Yo tengo la misma mochila que tú, ¿eh? Más ahora no tengo ni mochila. Yo no tengo mochila, tampoco. Aquí hay una mochila, ¿eh? Chili. Si entras en algún sitio y no encuentras nada, este que va a pasar por ahí. Me gusta más la mira por dos que la por tres, pero... Venga, vámonos a matar. Si acaso hay largas distancias. Venga, no hay nada, tío. ¿Habéis encontrado... Esto, munición para el bazooka? Aquí hay más mochila. Una mira de tirado que voy a coger. Y un kit de traumatismo. No, botiquín, por lo menos. No, vamos. Aquí tenéis... Del calibre de 138 para que sirven. Vamos a galería de tiros que está aquí al lado. Vamos. No, vamos al punto. ¿No? Aló, galería de tiro. Tengo un camión por aquí fuera, casi siempre hay. Cuando entramos en galería de tiros y hay gente, he hecho tarde de ascenso. Venga, vámonos. ¿Eh? ¿Se puso todo lo del camión? Sí. ¿Qué le? Se escucha desde aquí, tío. Si aquí alguien quiere, mira por dos aquí y ahí, ¿vale? Hay dos, mira por dos. Me interesa. ¿No subes o qué? Vamos a hacer mucho ruido. Vamos. Me caigo. Me he caído. Ah, que tiene... Un out loud. Hola, estamos aquí. Paramos por aquí mientras. Los graneros. Venga, vamos a los graneros. Hay gente, hay gente ahí dentro, ¿eh? Está un tío por la derecha. Matarle. Casi le meto con el hacha, tú. Estarán sus colegas aquí. No, no, no. Aquí yo lanza cohetes, por si alguien lo quiere. Yo, yo, yo. Yo quiero los cohetes. Solo. ¿Dónde están? Pues aquí. Ah, los tiene el jambo este. Vale, vale. Sí, sí, aquí en el luz de este. Ala. Tengo dos kits de trauma, Timo, tío. ¿Me gusta uno, no? ¿O qué? Claro, aquí hay que compartir, cabrón. Vale, que me das a cambio. Hay que compartir como hace Tekyo. Escucha, yo cuando lo cojo dos, son los huertos, hijos de puta. Linda, quedaos aquí, sucio. Yo ya tengo. La mierda. Ahí, Chili, ahí. Ahí dentro. ¿Serán cochinos? Pero ¿cómo ha silenciado el Chili ese? Es que grita mucho. Aquí no hay ni mierda. Vámonos. Se parte la polla el Nico. Vámonos. Vamos a los de allí. A los de 214. Ruanero de 214, por favor. Y si vamos a punto, que a lo mejor se nos complica la cosa. No, no, que está aquí al lado, está aquí al lado. Vamos a seguir looteando aquí. Pucha, podríamos entrar ahora después en galería de tiro y lo lleno de minas. Hay un huevo de ellas. Y ahora mira por cuatro para la rampa. Aquí va de gente. U, K, N. Espérate. La quito. Que han pasado, eh. Sí. No, ya es tarde, ya no me la puedes quitar. Vamos al siguiente. Hostia, voy a poner aquí una trampa, tú. La zona, la zona. Vale, vale. Tienen cojones de venir por ahí. Pilla la zona final. Sí, sí, nos pilla. Si pensamos los mismos, macho. Yo lo dije. Si ven un grupo a llegar tarde en este juego, siempre seré yo en directo. Hay virus, se van a comer la trampa, creo. Eh, me disparan. Tienen por detrás puesta, eh, corriendo. Me meto en esta casa. Tienen por detrás, sí, corriendo, chavales. Atribuyan los a esos, tío. ¿A quién dispara a quién? Le he dado, eh. Mierda de arma, tío. ¿De donde ha sucido ese, tío? Vamos a entrar. ¿Puede chaval? A ver, lo veo. Le he dado. Yo todavía tiene un blindaje. Disparan a mi... a la hierba. Una paralelera. Mira por dónde vas, por arriba de todo. Te veo. Se ha tumbado. No pongas ahí delante, tío. Muerto. ¡Arde, puto! Míralo, míralo. Muerto. Bien, bien. No echas luz del noto H. Existe mal la trampa. Sí, muy separada. ¡Oh! ¡Hola! Ya me da cuenta después. Voy a lutear a este aquí, ¿eh? Porque vaya mierda de va a PR. Y PR, mejor. Atención, PR de círculo inminente. Pónganse... Pilla. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Eh? Let's go. Vale. Tengo una buchetaísima. Ahí dejó una mina de tirador por si... Me ha quitado el blindaje, tú. Por si la queríais, eh. Oye. Si alguien vea un blindaje, me avisa. Vale. Vale. ¿Tenéis balas de low-low? Es que no tengo. Tengo el cargador. Si tenéis... Porfa. Alfario me da por aquí las montañas. Ah, no. La triquerda, ¿eh? Pilla. Voy, voy, voy. Voy para el esquino yo, ¿eh? 228. Voy para allá, ¿eh? Una puta mira, tío. De tirador de esas. ¿La quieres? Sí, tengo un franco pero sin mira. Toma, toma. La tengo yo. Tíramela por aquí, porfa, tío. Voy para la izquierda yo, ¿eh? Voy para la izquierda yo, ¿eh? Voy para la izquierda yo, ¿eh? Señores. ¿Te sobran balas de low-low? Yo tengo. 3-3-8. Ahora te las doy. Toma. Eh... Aquí estás. Toma, el tío. Voy para donde están. Voy con el silencio mortal a por ellos. Por la izquierda, ¿eh? No digáis que no os ha avisado. Aquí los tengo. Voy. Ahí está, un blindaje. Le pego. ¿Le intento dar con el low-low? Sí, dale. Espera, que tengo yo otro aquí. Quiero asegurar tiro. ¿Se ha ido ese tío? Madre mía, era daña por ese tío. Está por ahí, está por ahí tumbado, ¿eh? Chili, ahí, ahí mismo. ¡Eh! Ah, vale, vale. Espero que le... Ah, tío. Qué rata asquerosa, tío. Qué rata asquerosa. Qué rata asquerosa. Tumbao en la hierba, tío. Yo mataba a dos ahí detrás, también. Ay, tiene a ver, eh. Yo tenía... O la olocheta, ¿eh? Si lo queríais. Yo, yo lo quiero. ¿Dónde está? ¿Dónde me han matado? Ahí, al lado de... Por la zona, ¿no? Mmm... Sí, tío. Sí, pero estamos cerca. No pasa nada, no pasa nada. Lo que me falta aquí, en este arma. El acople. Estamos de la casa de los zombis, por ahí abajo. Uno con un franco. ¡Cógelo! Yo no puedo cogerlo. Espera. Me voy a coger, ¿eh? Segundo. A mirarlo, ya no se viste. Echate un ki. Ahora no te voy a dar nada, Omar. ¿Cómo? Me has dicho que te de uno y antes te has dicho que yo nunca doy nada. Entente aquí, que están ahí abajo. ¿Dónde? Ahí abajo, ¿dónde es? Vale. Ahí abajo. Aquí, abajo. Ahí hay dos tíos, por lo menos, he visto yo. Se ha ido corriendo para atrás. Vamos por la derecha, por la izquierda. Pegaditos a la valla. ¡Míralo, míralo! ¿Dónde? Al 144. Ya lo he visto. Ah, está en la casa, está en la casa pequeña. Entrale, entrale, que te cubro por aquí fuera. ¿Muerto? Sí, está muerto. Tiene alguno de ellos, Kaine. La zona, la zona, la zona. Vámonos. Hostia. Está aquí delante, tú. Está aquí delante el pibe. Se lo come la zona. Déjame, que se muera ahí de asco. Apoya, que está de izquierda, cabrón, que nos va a matar. ¡Ey! ¡Ey! Están. El de atrás, el de atrás. Fíjate enfrente, en la casa blanca. Ya, y el de atrás, ¿qué? Vamos por aquí abajo. Que tenemos a uno aquí corriendo con nosotros. Chili, baja. ¿Dónde está el pibe? Este que va por aquí abajo, tío. ¡Pierda! Me dan de arriba, tío. Se mete por aquí por el muro, que nos estamos cubiertos. No puedo subir, tío. ¡Pues Dios! He equivocado, yendo por abajo. ¡Estame de arriba, eh! Ah, tío, me han tupado. Hay dos pibes ahí a la derecha, Teki, arriba de la montaña. Yo no puedo hacer nada. Mira dónde estoy. Me dan, tío. Estamos muertos, tío. Y yo. Mírala a mí. Hijo de puta. No, no llego, tío. Me cago en la puta. No me podías salvarte ni de coña. Iban los tíos para allá. Sí, es que hemos quedado. Tío, a qué francazo me han dado, loco. Espérate, espérate. Espérate que pares. Espérate. ¿Dónde está el hijo de puta? Ahí está. No le veo. Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo, por ahí. Ahí, ahí. Ya, ya, por aquí hay uno, sí, pero... Mírale. El círculo está próximo a cerrarse. No te lo creen ni tú. Ay, 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 ay. ¿Sabes? Él no sabe dónde está, eh. Está rezando, eh. Ah, ahora te la he visto. Ven a abrir. Tío, ¿cómo no le has dado? No sé. Nadie lo sabe. Están disparando al otro lado también, creo. Ya ves. Ese francotirador es una mierda que te cagas. ¡Qué vas! A mí sé que más me gusta. Es verdad que hay partidas y partidas. Cuando lleva un poco de lan la partida, pues no le doy. Unos pedazos de clips con este que flipas. Ya me van a matar desde zona de obras. El campero que está arriba. Mírale. Te la llevas puesta. Claro, lo de atrás. Es decir, rodeado aquí. Está ahí acampado. Me cago en su puta madre, eh. Claro, lo tiene aquí. Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Al Clon, no le veo, tío. Joder, le tiene fichado, eh. Alguén, atrás, atrás. Joda. Si, he escuchado, eh... He escuchado corriendo. Ahí tú eres, eh, del delante. A lo de cierra Ahora tengo que salir de la puta mierda de zona de horas ¡Eramos ocho! Venga, cierra Joder, no tienes suerte aquí la peña, tío De verdad Yo flipo con este juego, tío ¿Hay algún sensor? Ya, y lo otro ¡Oh, qué buena! Ahí, ahí Ahí, ahí Joder Ahí, muy buena Buena Ahora vas y vuelves Creo que sigue alguien atrás, ¿no? Sí, sí, sí ¡Va! Hostia Tío, te quedan, ¿eh? Te falta blindaje, tú ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Joder, joder, joder! Estaba campeando el paquete, tú Ya Dale Anonino Cago en toda tu puta madre Anonino Y ganar las partidas Los putos cerdos Quedo en un árbol y a esperar Y yo corriendo con el franco en la mano Esa gentuza Pero ya de caerse te las manos Seproso ¿Le ha salido el lío este o qué pasa? Sí, la habrá llamado a la madre a comer Se meta al Nico si quieres Nico, métete y manquea un poco Como arreino ¡NICO! Estoy multijugador ahora Ah vale, pues se une el jefe Jefe, entra Sí, sí, entra jefe Voy a la cocina Que se me queman las lentejas Un saludo Su puta lenteja ¡Aquí está! Un saludo Un saludo Vale, ya estoy. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Pues aquí está. Omar, te estaba viendo. ¿Dónde es Omar? No estará. A lo mejor ha ido a algún lado. ¿Cómo? Ya estoy dentro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Joder, qué francazo le daba a ese a través de la mierda esa. Le va a dar la partida ahí el tío, ¿eh? Sí, sí. Encima le cierra la zona a ellos. Ese puede ser más triste. Se tenía fichado todo el día y no te ha matado. No te ha matado. No te he matado. No te he matado. No te he matado. Bueno, esta la ganamos, ¿no? Que ya estás aquí. Jefe. Sí, sí. Ojalá. Aquí estamos con el tronista favorito de España, tío. Vamos ya. A ver, déjame hacer un bailecito. Luego a Flow, tiene la viva, ¿eh? Sí. Ya es. Aquí. Voy a quitar la pelotita. Toma, toma. La gente dispara más ahí que luego en la partida. Ya te digo. Vamos al barco. Pues sí, al barco. Te lo iba a decir ahora mismo. Tanka. Voy a la segunda grúa. Toma, no tengas miedo. Te cubro de arriba. No tengas miedo. No te empieces a quejar de que por qué caes tú solo en el barco. No te empieces a quejar de por qué caes solo en el barco. Que te den por culo. Siempre dice, no entiendo por qué nosotros caemos en el barco y vosotros arriba. Como una mina. Lo tengo. ¿Cállate aquí? Uno ha cogido la caja, la que está en el agua. Guau, ya estoy muerto, tío. Hasta luego. No puede ser que caiga un tío al lado mío con una escopeta en la mano, tío. Es que no me lo creo, tío. Tienes a uno en el agua, ¿eh, Ramo? Por ahí. ¿Aquí? Sí. Por la boya. Hostia, me cago. Me cago. Mira qué fresco lo que he dejado aquí. Ha subido, ha subido. Se ha tirado otra vez al agua. La segunda boya, la que está más lejana ahí, por ahí. ¿Dondecillo? ¿Dondecillo? No, se lo digo al ramo. Ah. Ah, mira, al lado. ¿Me he matado ahí? Un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación. Es un blindaje, tío. Necesito oscuras. ¿Habéis parado? Sí, me ha dejado a 15 de vida. Mira cómo estoy. Por puta, ¿no? Le tumba al cabrón. Voy, voy. ¿Qué está? Yo lo voy a intentar, tío. Yo lo voy a intentar. Es un muñeco retrasado. Jefe, ven. Pues sin blindaje no puedo hacer nada. Voy, voy. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Voy yo también. Voy yo también. Pero no tengo blindaje. Me van a matar. Está aquí en el agua. Yo es que estoy a 15 vidas. Si me tiro, estoy muerto. No, tienes que saltar. Te quiero. ¿Estás viniendo o no? Vuela por la valla. Voy a intentarlo. Por la valla se puede volar hacia el muelle. Que no salta. Ay, mierda. Y viene el otro y me mata. ¿Por qué has muerto tan rápido, tú? Toma, toma, toma. Ven, ven, ven aquí. Ven aquí. Ven, 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 jefe. Voy, 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 voy. Aquí las tienes. Mira, tenéis uno ahí atrás. Sí, y otro está chetado, eh. ¡Mirale! Voy a coger la altura un momento. ¿Dónde estaba? Por ahí, por ahí. Aquí, debajo nuestra. ¡Ah, ya míralo, míralo! Hola. Hijo de puta de este. Tienes un blindaje de dos ahí arriba. Fue la tres y lo copio yo. ¡Qué ca... Ha pasado la aspiradora. Esto está claro. ¡Aspirator! Mira, el juego no falla, tío. Lo que pasa es que... Tecchio ha pasado por ahí. Ya está buscando, digo, dónde está. Aquí hay uno, aquí hay uno. Si no tienes. Vaya. ¿El qué? ¿Un chale? Sí. Dice, tienes un blindaje ahí por dos. Digo, no, era por tres. Era por tres, pero ya me lo he quedado yo. Me he quedado. Dale. Dale. Aquí dentro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por aquí. Hostia, que está aquí. Está en la esquina, el cabrón. En la esquina de la izquierda. Justo entras a la izquierda. ¡Qué campero, tío! ¡Qué campero, tío! ¿Qué campero? Me han levantado todas las balas. Y las vidas y todo. El cabrón este. Dame un algo de 7.62. Toma, toma, toma. Ya quede bendita. Voy. Ya vamos. ¡37 balas! No tengo más. Da la mitad. Son bazocas. Muy bien, pues... Vamos, bien. Ya te ha sido, Guille. Ya te he llamado mamá para comer. Ya te ha llamado mamá para comer. Vale, Dios. ¡Está culata aquí! No, no. Yo. Yo no encuentro munición de... De 5.56. Ya está el miembro. Solo tengo 35 balas de estar tú. Anda, mira. Fresco. He salgado rápido aquí. ¿Lo quieres? Sí. Ahora después, como más tarde, que vienes al multi. El multi no me va mucho. Más bien nada. Veja. Sí, tenía que comer. Tu mamá llama... Tienes una ICR. ¿Dónde? Aquí. Voy. Voy a coger esa mejor, sí. Muy bien. Le he cogido la pala. Nada, tengo la. Tengo a tope, la tengo a tope. Toma una culata. Un poco esperaba que me la dejara. Toma, toma. No, yo la he cogido. He cogido una que estaba ahí. ¿Lo he escuchado? ¿Viendo? Me ha quitado. Esta era la mía, de mi asma. Venga, vámonos. A ver, quería hacer la toma de... La prueba de... Que aquí no hay nadie. ¡Fuckin! No hay nadie. Vamos para adentro. Está looteado. Ah, cuidado que no lo he encontrado. Será aquí. Hostia, que me quemo. Pero bueno, digo, le estoy dando a alguien. Venga, anda, vente pa' acá. Madre mía. ¿Qué, qué curas? Está toloteado. Si veis una mira así, por dos o lo que sea. Vale. ¿Para la verde? Sí, o para la KM o cualquiera. Es un bazooka. Digo, un bazooka. De avión y no me doy cuenta yo. O cohetes. Pintaje 2. No es mucho, pero me vale. No es mucho, pero me vale. A mí también. Baño largo. ¿Lo ha cogido? Ahí, arriba. ¿Dónde vamos? Es que vamos sin rumbo. Estamos dentro de la zona. Looteando. Venga, looteemos. So happy. Seguro que la zona va a cerrar en... En el muelle. Eh, una moto. Está por la carretera y viene hacia aquí. Son víctimas y lo saben, ¿no? ¿Han parado? Joder, qué mala suerte, tío. Sí, están ahí. Están aquí arriba. Están aquí, durante. Déjale, déjale, déjale. Uno solo. Está quemado. Falta por detrás, creo. Espera, ¿no? No falla, eh. Voy a ir a por un... Ahora solo encuentro el 762. Fócate los huevos. Lo quiera por un blindaje, tú. Ha quitado todo el pavo. Ahí arriba en la casa había. En la casa de... Estaba yo arriba, había. Oye. Hay dos jugadas ahí. Ahora todo 762. Increíble. ¿Qué arma tenía ese? No me acuerdo. Pero es nada bueno. Creo que una titán y algo más. Va. Veámonos. Un kit de traumatismo. Te lo dejo aquí. Espera, que viene uno aquí. Oye, sí, sí, sí. Hay gente, hay gente. Téralo. Muerto. Tenía otro. Eran dos. ¿No? Te pita. Hay loot ahí, delante. ¿Lo ves? Oye, ¿suministros? En 303. Vamos a poner. ¿Has cogido el kit de esto? Sí, ¿no? No. Hostia, el paradiso. Muévanse a la zona segura. Tren, creen, creen, creen. No queda nada ya. ¿Tienes calibre 50? ¿Eh? ¿Tienes calibre 50? Sí, sí. Ah, no. Espera, una moto. Por arriba. Aquí en el límite de la zona arriba. Hola, Gianluca. Va a parar, va a parar. Un saludo. Ahora va a estar todo lleno de embotos que no tengo el bajo K. Es que tiene cojones, tío. El juego este. Va. Ahí, ¿lo ves? Sí, espérate un segundo. Me voy a poner... La conciencia. Ah, turno adecuado, eh, Kio. Estaría bien, ¿eh? Ya por él, ¿eh? No haga ruido, tío. Me he agachado y luego yo... Está en la casa. Ya me he agachado, ya me he agachado yo. ¿Soy yo para la derecha? Sí. Me pone nervioso ir agachado tan despacio. ¿A tu derecha, a tu derecha? No, no, ese es el jefe. No, jefe, hablo con el jefe. No, pero más, más. Hay otro más, ¿eh? Mírale, van para abajo. Sí, te lo he agachado. Pues si le he dado perfectamente. Falso. Entraré en la casa. Entraré al maricón. Venga, voy a por él. Ahí dentro está looteando. Tío, oyendo con la conciencia. El puto humo no se quita, tío. Nunca. Mira, otro allí. Joder. La peña en este juego tiene una suerte. Qué malo tiene el franco. No, no, ahí, ahí, ahí. No, más arriba, más arriba. A la izquierda. A la izquierda, jefe. Por ahí, ahí, ahí. Ahí está. Pero, tío, es que el paladín esté muy falso. ¿Me está contando, tío? Si le estoy dando todas. No me lo creo. No me lo creo, tío. He dado todos los tiros, lobo. Le va a revivir. ¿Cómo? Jefe, jefe. El de al lado del quad. Este, este. Está ahí. La zona, le come la zona. Ha puesto una barricada. ¡Eh! Más gente ahí, más gente ahí. ¡Eh! 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 Lo que me estás... Lo tungo. Yo no me lo creo, el paladín este, tío. Te van a matar con eso de ahí. Me han dado una kill. ¿Eres de la barricada? ¿Eh? ¿Quién no ha visto ese loot? ¡Mira! ¡Están abriendo el loot allí! ¿Qué? Uno muerto. ¡Ya remató! ¡Te di la cabeza al del agua y no pasa nada! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué le están atravesando las balas, tío! ¿Qué haces ahí? ¿Tienes balas del 5? ¡Tekio! No me quedan... ¿Cómo es posible que les atravesan todos los disparos? ¡Atención! ¡Cierre de círculo inminente! ¿Balas del 5? ¿Te quiero tienes? Sí, ven. Había uno en el agua. ¿Dónde hemos matado ese? Pues, supuesto, un poquito. Sí que sí. Pero que te lo estoy diciendo que les atravesan las balas, tío. Te estoy dando a todos. A todos. Estamos dentro del punto, eh. Nos subimos a esta casa de aquí arriba, tío. No vayamos. Lo tenemos fácil para ganar. Ahora sí. Detrás, en las casas, ¿dónde estábamos nosotros? En la punta. La casa es donde estamos nosotros. ¿Vas a subir a esta, tío? Tengo vendas, eh. Yo te doy aquí. Ven, 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 ven. A esta casa. Vamos a subir, tío. Ah, sí, sí tengo. Sí, sí tengo. Sí. ¿Tienes algo para poner ahí? Voy, voy. Aquí estamos seguros, oye. Tienen que venir ellos aquí. El de las casas donde estábamos nosotros había uno. Aquí delante otro. Aquí tienes el chaleco, aquí a la izquierda. Ah. Esco. ¿Cuántos quedan? Sí. Un disparo. Quedan cuatro, eh. Ya le he visto, ya le he visto. Oh. Ese hoy no come por la boca. Ministro, suministro pa' mí. Ha querido uno del dos, cabrón. Ah, no, está muerto. No, pero está tocado, era el mío. A ver dónde cae. ¿Cuántos quedan, tío? E3. Y nos suben, ¿qué? Nos hacen en la... Oye, mira, mira dónde han caído el suministro. ¿Dónde? Había uno en el agua. El del agua se ha escapado, oye. Mira, mira, mira. Mira el loot. Vamos al otro edificio. Sí. Mira la puerta, que se escapa el gaso. ¡Mirale! En el otro edificio. Aquí al lado nuestro. Duérrenme. Corre, que hay dos. Corre. Te va a curar, tío. Joder, la puta. ¿Cuál es? Cuál es? Cuál es, Rommel. Sigue disparando, sigue disparando. Me va a tirar piña. Que se están curando. Ahí, ahí. Y termina de dormir. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Están tirando radar a ellos, ¿eh? Vete para acá. Los tengo a tiro, tío. Estoy dentro de la zona. Vale, tumbao. Queda uno, te quiero. Tiene que estar por aquí. Está disparado, ¿no? No, pero tiene que estar por aquí porque por aquí estaba el láser puesto. Este lado. Vamos a subir a la casa donde estábamos, tío. Estábamos seguros ahí. Por la montaña esa. No, 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 a los dos no nos pueden matar a la vez. Conciencia. La casa está ahí, está dentro. Por altero. Sumidor. Y un saludo. Tiene que estar por aquí porque el dardo láser te puso en esta cara de aquí. A lo mejor era de ellos. Eh, he escuchado a uno recarga por aquí cerca. Vale, pues quédate tú ahí y yo aquí. Lo tengo aquí a mi izquierda. Está cargando, ¿lo escuchas? Sí, 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 lo tengo aquí a mi izquierda. En esta casa a la izquierda. ¿Qué quieres ver? Arriba, ¿no? Se ha tirado. Me ha tirado, me ha tirado. No me digas eso. No me digas eso. A otra la vuelta por la zona, el cabrón. Te estás looteando. Vaya toalla. Ahí arriba, 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 arriba. ¿Dónde cae el loot? ¿Dónde cae el loot? Pero aguántale, que lo tienes a vista, tío. Ya. Vamos a reventar. Deja que me queda la casa. No pasa nada. ¿Tiene que salir ya? Tiene que casa. Toma casa. Ah, no sube. Gracias, Caloduti. Tiene que salir, hijoputa. A mí me suda. Ahora escucho pasos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Cúbrete ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, señor mío! ¡Oh, de puta, cómo me ha matado tú! Muy guapa esa, ¿eh? Eh, le he matado saltando y a través de... Sí, sí, ya la he visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Qué tío da, macho! Se ha subido encima del tejado. ¿Cómo te has quedado? ¡Buenas, te quiero! ¡Loco! ¡Tío, Chili! Tío, te falta una de 4, una de 4, cabrón. ¿Una de 4? ¡Hostia, bien bajas, loco! ¡Vamos, Chili! Me voy, me voy y te quedo. ¡Venga, jefe! ¿Cómo le damos? Venga, chao. Venga, he centrado yo y hemos ganado, joven. ¿Te lo he dicho? ¡Chao! ¡Chao! Ha sido buena, eh, Adrián. Me he quedado loco hasta yo. Con eso te he goto. ¡Vaya mierda, el gancho ese! Ya no sube por las paredes, tío. Antes subía, tío. Sí. Ya no. Está buscando, eh. Don't worry if you're happy. ¿Alguien? ¿Qué vamos, señores? ¿Vamos a la galería? Venga. ¡Va, hombre, que te gaseo los ojos! ¡Galería de tiro! ¡A la galería! ¡Venga, vamos! ¡Va, va! ¡Vamos, Nege! ¡Ao, chavales, compartid el directo! ¡Que dejen likes vuestros amigos! ¡Por favor, compartid! ¡Por favor, comparte y deja tu like! ¡Galería de tiro! ¡Casa roja! ¡Tén el directo! ¡Por el muta, jefe! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche, jefe! ¡Luego le damos! ¡Eh, eh, eh! ¡Un pibe conmigo! ¡Un pibe! ¡Dos! ¡Ah, sí! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Mil para casi ahora no veo a nadie! ¡Me han matado! ¡Me han matado, chavales! ¡Escraré en esta casa! ¡Muerde! ¡I'm dead! ¡I'm dead! Voy a ver cómo ya está la comida, yo. ¡Ay, mierda! ¡Mil para! ¡Me han matado! ¡Me han matado aquí, creo! Queda con el limones, loco 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 Un paladín ahí dentro ¿Un paladín eso? Sí, sí El otro Ah, no, es el... Sí, sí, me acuerdo que en el Black Ostrale Subí bastantes cosas al canal, pero ahora mismo no me acuerdo de ti Lo siento Era Carlota, pero me he cambiado el nombre ¿Pero te tengo en la Play? ¿De amigo o qué? ¿Me sigues teniendo? He estado un año y pico sin jugar, tío Sin consola Estamos on fire otra vez Ah, pues sí, si sé quién eres Claro, pipa Vale, vale ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué juegas al Fornite, no? Imagino Este no sabe jugar, creo Lo que acaba de hacer el Giri solo tiene una explicación Retrohazo mental Retrohazo mental Venga, vamos Han pegado los escopetazos que me han dejado calentita las lentejas Que vale la lenteja El limón es toda la partida a 50 de vida Con un kit de traumatismos Le toca la zona y no se mete el kit Lo está diciendo el jefe en el grupo Sí, siempre Pero me iba a comprar Coño, claro, cómpratelo y le damos caña ¿El jefe por qué se ha ido? El jefe iba a comer Lo que hace la gente normal Menos nosotros normal Bueno, nosotros Jefe, que aproveche La gente normal come Familia, sale Parcine Se toma una copa Perros Que se, pues eso Vida social, que se llama Nosotros como somos unos guarros Pues eso Llevo cuatro días con el mio pantalón Venga, hasta luego Un saludo Me ducho y me lo vuelvo a poner Todo sudado Todo huevo Y hay mucha ropa sucia Me subo al tejado este Venga, hasta luego Y ahora este Rico, papi Bueno, suerte Suerte, Pipa Con los exámenes mañana Un abrazo Y gracias por pasarte Cuídate, máquina Ya lo sabes Cuando te pides el Black O4 A darle duro ¿Para dónde vas? Estación, estación, estación Estación, estación Estación Estoy llegando Vaya culo Tiene la muñeca esta Tengo ni mierda Saludos Eh, acaba de caer uno ahí arriba Arfan, se llama Ah, no, Fang Jaguar Sí, sí, sí Está aquí, está aquí Fuerto Madre mía, Omar ¿Quién no tiene a Torque? ¿Quién no tiene a Torque? Que aquí se lo hace Ya, ya, ya Ven Corre ¿Dónde estás? Ven, aquí En la estación Debajo del tejado gris Ven Toma, coge eso Y todo lo que te suelto Lo colocas Coloca los dos alambres de pino Y la barricada Tío, que te lo quita Se la ha quitado Ya Hijo de puta Mátale Que tonto ¿Qué puede ser así de cerdo, hombre? Pues me van Me van a denunciar, tío La cuenta Que se joda Bueno, vamos a seguir bluteando Vale, pues búscate una barricada O te ha quitado también lo otro No, no, no La nota de Torque la tienes, ¿no? Sí Vale Yo capaz eres de que también te ha quitado eso No contaba yo con el No contaba yo No contaba con su astucia Puto chao del H ¿Qué, lo has mandado para su casa o qué? Lo he matado A ver Le estoy dejando a lo mal Unas cosas para que se saque un personaje Ya, ya lo he visto Llega el guin y se las quita todas del suelo Pues muere A ver ¿Es que no me ha dado otra opción? Me has dejado dos alambres de espino, ¿no? Sí Dos alambres de espino y una barricada Y la barricada te la ha quitado Pon los alambres Y ahora cuando encontremos una barricada Te la paso Vamos, que se enojo allá De hecho se ha ido Es el guarro, tío Está viendo que le estoy dejando ahí las cosas Un ondao Press banking Está viendo como le dejo ahí las cosas Y coge el sucio Y venga Se lo lleva Pues nada, muere Y encima lo pone ahí Y sí, encima me la pone en la cara Pues muerte Pazo que aquí Ya lo sé, jefe A ver si me gusta ¡Eh! ¡Es bueno aquí! ¡Chavales! ¡Estoy muerto! ¿Dónde sales tú, Asturius? ¡Hijo de la gran putius! ¡Tiene un arma amarilla, eh! ¡Chili! ¡Tiene un arma amarilla! ¡Claro que escucha por aquí disparos! ¡Conorrea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Chili? ¿Dónde estás tú? Aquí hay en la esquina, dentro de la casa ¿Y él dónde está? Él está muerto Vale, estoy muerto Porque nunca me salváis ¡Ah, mira, tío! ¿Qué puede ser funda esto? Sí, pero es una mierda, ¿eh? Yo cogía el outlaw No tengo mochila Es una mierda, es una mierda Aunque sea amarillo Ese pare bueno ahí Déjate el torneo de mierda del fornite ese Y vente para acá Anda, manco Ahí, ahí Este mejor Pero tienes que calcular, eh La caída de bala Para un poquito antes ¿Has visto el francazo que le he dado? ¿El último antes? ¿Chili? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Brutal, eh La planta La planta Hombre, el señor pare Deja tu like y suscríbete Deja tu like y suscríbete Coger la rampa del tequio Sí, es verdad Coger mi rampa Mochili Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver, joder Sí, señor Rompere la vida Rompere la madre Como dicen en México Coger mi rampa Hombre, está debajo de mi mochila Paquilla Calibre 50, te quiero 3-3-8 Vaya, hostia ¿Dónde estás tú? En la mochila esa En esa o en la del subnormal ese Que me ha matado Tiene que haber 3-3-8 Mi mochila es la otra, Omar La detrás tuyo Está con todos los accesorios Está concentrado Está con todos los accesorios, Omar Coge la rampa y todos los accesorios Abro, date la vuelta ¿Pero dónde está tu mochila? Ah, se ha cerrado Se ha cerrado Ya no la tienes Bad lucky Tiene que ser mala suerte No tengo mochila ¿Soy 4 o 3? Que no se me pare, ¿no? Claro Hombre ¿Soy 4 o soy 3? Somos 3, somos 3 Jugando 3 Nico está de guayer Necesito mochila Es una por ahí dentro, ¿eh? Un mirón, solo Ya Ya, señores Dos likes y llegamos a 15 No me jodáis ¿Dónde? Ahí dentro, dentro de la casa Dentro de la casa Ahí en el... Creo que había una por allí Por aquí, no sé dónde ha visto Eh, Omar En todos los kit Que estás looteando Hay mochilas Toda la gente muere Y dejas un mochila Cabrón A ver Aquí no hay nada Pues vete a la otra Te van a matar Poder quedarte ahí quieto La zona No, me están disparando Pues venga, hasta luego Va bueno, va bueno Que nos muerde aquí Para la siguiente letra No pare Sí, sí Hace tiempo no juego, tío Cuando lleva tiempo Sin jugar un juego Ok Ya me tiré al campeonato Ese de un millón de dólares No Ya se han reventado O sea, yo estoy jugando Tres horas y hacer puntos Y no estoy yo Para esos campeonatos Y yo hace dólares Al ganador El... El... El formico, ¿no? Los 200 mejores, sí Los 200 mejores De... Me ha situacionado Pero bueno, hay muchos hijos Están arriba, tío Déjale, déjale que salga Está arriba de la casa Está buena, mamá Hostia Hay gente No sé por qué ha salido Está arriba, está arriba Que te mata el de... Que te mata el del agua Mira, hay otro ahí Joder, macho No sé por qué ha salido No sé por qué ha salido Uy, macho Métete al agua Tío, gente arriba Y gente abajo ¿Quién quiere? Uy, uy Uy No podía, tío Estaba más rodeado Había gente a la izquierda arriba Gente a la derecha Dos o tres corriendo Gente de frente Lentejas Muy buena, Mar Gente de todos lados De todos los países Ha sido un encuentro multicultural ¿Hala, me dejas en paz ya? ¿Hala? ¿Hala, me dejas en paz ya? Uno te de pare Cuadr Me deja la perra, tío Catorce likes Llegamos a veinte Que sería yo creo En lo máximo Los últimos vídeos ¡Vamos, pare! ¡Entra! ¡Mano! ¡Pare! ¡Ah, vale! ¡Alanzo! ¡Pare! Acabamos de ganar una, tú Y el último francazo lo he dado saltando Y sin ver al pibe Detrás de un matojo estaba Con el paladín Francazo saltando, tú, ha sido increíble Y me lo he creído El otro ni te cuento Me ha tenido que dar una rabia ¿Hay putotables? No, me he fijado ¿Están todavía? Sí, lunes Mañana a las 8 8 de la tarde 8 de la mañana La tarde, ¿no? Me imagino que es por la tarde, sí Te killo el chico de lentejas Eres retrasado mental Te odio ¿Estás mal o qué? Estás muy callado ¿Cómo? Estás muy callado Tío, dormí 4 horas Uy, yo dormí también un poco, tío Me lo han tomado a las 9 de la mañana Madre mía Ahora dentro de un rato voy a dormir Porque tengo que salir luego Te quiero, yo salgo a las... Yo voy a salir a las 8 y vuelvo a las 12 Sí, más o menos como yo Eh, estación O psiquiátrico Lo que queráis Estación Ahí está ¿A dónde? Estación Venga, voy Va a quitar el arma Millones de dos Va a quitar el arma Estoy muerto Adiós Pero tío, ¿por qué cogen el arma siempre? Antes he dado 100 veces al... Venga, abandono Arriba están Ya, pero ya no puedo seguir Nada tío, siempre cogen las damas ante los guiris Cuando caes con ellos Nos juntamos Ah, esto es mejor La gramos, puta Está arriba, está arriba Cagón Dentro, dentro Vale No, no, no Asco de gente, ¿no? Échate el kit, cabrón Hay uno arriba en la pasarela Y otros aquí dentro, creo Lo ha echado Buenas Vale, saltico, ¿eh? Sí Creo que tiene venido el fornite Esto me ayuda, amigo, cabrón Espera, espera Que estoy llegando yo Por aquí, por dentro ¿Qué? ¡Bah! ¡Joder! El saltico mágico Salto de allí Oh, que hay gente aquí Vamos, padre Que te la hagas de tú solo Sin venda y sin nada ¿Te has echado el kit de traumatismo? Sí Lo he echado antes Le han quitado Le han quitado Un chaleco normal Uno de por tres Y un kit de traumatismo Colegas Ah, sí Ah, sí En Zero Coming Joder, el blindaje Eso Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Por ahí, por ahí Me he matado Joder, menudo aim, ¿no? Traer del fornite ¡Mátale! A ver si uno de la calle al lado Va a salvarle al otro ¿Lo has visto? Está salvando ya, cabrón Venga por ahí Izquierda, ahí Te ha salvado Está dentro, está dentro Madre mía A estos se les corren encima Y no saben por dónde está cayendo A nueve de vida ¡Nueve de vida! ¡No! Hasta luego Venga, va Vamos a hacer una buena Que esto ha sido lamentable Os tiráis como descosíos ahí No, me ha quitado Las AUG Esa Sí, me dispara también Pero me voy por abajo Voy a echar una más Y voy a ir a comer Que están metidos ¿Qué voy a comer Mientras la marcha? Un sobre en la marcha Un clásico Como te han puesto Omar en la otra partida Parecía un bucáque eso ¿Dónde vamos? ¿Cómo se cancela la animación? ¿Lo sabéis? No Porque me tiene harto De hacerlo a veces Sí, andré al círculo Dicen ¿Eh? No Yo alguna vez la he cancelado Me he estado moviendo los Jostys Los dos Jostys Sí Al barco Al barco me dicen Por aquí El jefe Pues venga Vamos al barco Allí ganamos antes Es verdad Con lo raro que empezó Pero la verdad Es que no nos movimos de aquí Fuimos a esas casas de allí Y ganamos después Es que no nos movimos de aquí No, que ha caído directamente al agua Creo No, que ha caído directamente al agua Pues volvió una pistola Claro que sí Vaya mierda que me han dado aquí ¡Epa! Tío, es la que lo más Es la de acá No ha caído nadie por aquí No No hay de pinta ¿Hay más gente o qué? No sé Aquí viene uno creo Aquí hay una Auger ¿En serio? ¿Esto es el arma que voy a tomar? Tío He llegado Pistola de Spiderman O sea, tenemos que irnos muy, muy lejos Pasa, no puedo coger las cosas del suelo, tío Tengo que irnos de aquí, ¿eh, señores? Voy a... Nos vamos en la lancha si quieres A ver que miro el radar Sí Yo puedo tener un poquillo por aquí, tío Claro, yo lo que quiero es un blindaje, macho Me voy al barco, tío Ya, hostia, me he dado Voy a la casa esta Estamos un poco en la mierda, ¿eh? No hay nada, no hay nada, tío Increíble, hay una GTA ahí, ¿eh? Esa es mi arma, en la pistola ¿Pero qué? Es mi mochila Ahora, no hay chévere Unas Warfis Qué buena es ese arma Que haya hecho ese arma, se merece, vamos Tortazo en la boca Aquí con la mano pa'l lado El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo ¿La gente prueba las armas? ¿Eh? ¿Cuándo las hacen? Deberíamos ir yendo, ¿eh? Que estamos a tomar por el culo Tutea al tío que mataste De verdad Vamos en la lancha ahora, espera Está muy lejos, jefe Me da una pereza ir hasta allí Estoy muy cansado Oh, ABR Bueno, voy a mirar si está la lancha Y escampamos Hay un chaleco, ¿eh? Un día despedible Lo marco Vale Qué mierda esto A ver, se me la quedo Lancha, lancha, vámonos ¿Eh? ¿Ese francazo? Gente que viene por el puente con un camión, ¿eh? Vámonos Pero lancha, se van a quedar todos locos Tengo un quad aquí, ¿eh? Vamos Súbete a mi lancha Tengo sorpresas para ti Ah, yo voy con el quad Ahora nos juntamos Jodas Jodas No, mirad si está el paquete abajo Tampoco Eh, 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 eh Míralo Está aquí debajo Es la otra fina normalmente La zona La zona No jodas, que está la zona ahí Ya, pues me he caído Al parar y al arrancar Hay que agarrarse Venga Lo más me ha empujado, tío Lo he visto Vámonos Vete bien No me ha empujado, eh, hombre No, no, es como corre la zona esta, ¿no? Que ni con lancha llegamos Como suena un misil He estado muerto Te vas a caer, Omar Te vas a caer, Omar Véjate a la izquierda, animal Está flotando en el aire, tío Sí, iba flotando, tío Era una Era, eh, Jesucristo Andaba por las aguas Madre mía Altamesis Está atrapado aquí No me jodas ¿Has a morir o qué? Joder, no quiere salir a su puta madre Están en la mierda, tío Un segundo, eh, que vamos a hacer la buena Como hayas dejado el quad No ha llegado allí ni de coña Me he quedado atrapado entre una valla Que no podía salir, tío En serio, que voy a ir a bajar, tío Hasta que así queda aquí arriba Hay que saber subir y bajar Eh, que susto me han dado, tío Eh, me dispara a la derecha Mie, has tirado de gancho Joder, me tiro de gancho Estaría muerto Pumbado, vamos por él ¿Están en la casa? Sí, sí, mira, mira, mira El compañero Yo, pero bueno Pero, 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 pero Me va a matar en un segundo Ellos han matado a todos En un segundo me han matado Ah, pero vale, cae el otro Vale, todavía en mal Adiós Estamos a lo mismo que a mí Ha ido por ahí No, no, es que está Está acampado en la montaña Un cerdo Sí Vamos a verle pegar un tomajado, Willy Venga, vamos Ha pasado nada O te vas a comer, Chili Sí, voy a terminar esta y voy a comer Venga, va Ah, que estás ahí jugando todavía Yo me he salido Sí, sí, yo estoy jugando Vale, vale Dale a vosotros si queréis Mientras, por ahí ¿Cuántas veces te voy a ir a comer? No, 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 no Ok 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 Gracias. 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 ¿Sigue jugando este? Estoy, estoy aquí todavía. Si jugáis por ahí, si queréis. Ah, bueno, sí. Vamos a ir jugando porque este se va ahora. Bueno, estoy poniendo fino, chaval. Veníos a mí. Morid. Pare. ¿Catorce muñecos solo? Madre mía. Pare. Pare. ¿Estáis por ahí o qué? Dale para atrás, que el chiri cuando acabe se va. Sí, 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 medio para atrás, pero se ha roto el grupo. ¿Qué muñecos tú? Que te la haces. Yo voy y me salgo. Encontraron Franco por aquí. No, no. Que le quedan diez. ¿Qué? No, no, que le quedan diez. Ah, yo me cae. He ahí cae. 5 bajas. Como me estaba esperando aquí el sucio, tío. Hostia, su colega. Me mató. Qué mujer, tío. Qué warro, tío. Campeando el cadáver estaba. Un fan de la necrofilia. Mira, lo me ha escuchado y se ha puesto a campear el cadáver. No ves como se escuchan los pasos. Te he llevado a la conciencia. Aún al yo. No, chaval, le voy a comer. Ahora vuelvo. Hasta ahora, loco, cabrón este. Está genial, en serio. Bueno, a ver. Lo cual se le pasa, tío. Ya va durmiendo, ya, la madre mía. Está triste. Muelle, muelle, muelle. Somos tres, yo la madre que no está. A ver. Chico, y cuando está no hace nada. A ver si espabila y me contesta. Está muy apañado. Ah, un brindajaco aquí. Yo no tengo armas. Tío. Tío, en serio me das aquí dos... Joder. Vale, no puedo ir. No, no, me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. No, no, me lo he matado yo. No hay vida. Me voy sin arma, loco. Tiene escopeta esta, ni gozósela. Yo llevo otra escopeta. El lago bóz otro, yo le he matado. Si no me ha matado, ¿por qué! Ahora, que es un lagazo. Dos escopetas, Diego... Ya me mire. Ya me voy a mat comprar... Se ha detectado un posible cierre en el círculo. Se recomienda el recorrido de una seguridad segura en la barra. ¡No! Voy a revivir a la mar, antes de que muera. ¡Ah, no! ¡Ey! Se cae al agua. Cuidado que hay uno arriba. Un poco de Titekio. Muerto. Ha causado baja. Se cae al agua, tío. Con el puto mando que se me queda pillado. Ni me han tocado. Si no llevo las AUG, me matan, tío. No veas cómo pega esto a... ...a distancia cercana, tío. Claro. Exagerado, eh. Se me está escondiendo. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ya está, me los he cargado a los tres. Tomar, cuando quieras, eh. Que es el pilvite. La del fide de oro, me la voy a quedar, tío. Toda la partida. Hostia, tengo... Tengo al micro... Hostia, eh. Mira, que estaba hablando todo rato. Digo, ¿qué pasa aquí? Se me ha olvidado que he quitado el micro. Madre mía. Cuanto quieran matas a alguien, eh. Que te he salgado de todas. Mira, loco, tengo los ojos... A ver, no tengo vida, no tengo vida. ¿Dónde estás tú? Solo sé que tengo un sueño y más. Yo también. Los he tirado a los dos con una bomba, ¿vale? Y los he... ¿Cómo se llama? Me he comido yo esa bomba. Los he rematado con... Con el Bowie ese. Llamen. Ni arma, ni vida, ni nada. Con puñadura y culata. Nada, no hay nada aquí. Seguro que ha pasado por aquí. Ah, por fin. Estás haciendo un directo, ¿pare? No, no. Me ha asaltado la notificación. Joder, tuve llegado así de bien. Es lo mismo, ¿eh? No lo digo yo, que lo dice el directo. Venga, nos vamos. Ya, busca N. Un blindaje necesito. Yo he visto por ahí, ¿eh? Varios. ICR. ¿Quién quiere ICR? No. Pues yo. Blindaje. Tengo mira de tirador, ¿eh? Si alguien... Encuentra el Franco... Es de que lo encuentre yo. Lo puedo decir. Va sin mira, mal. Ya. Echa, blindaje aquí. Que no, que no. Encuéntrate tú. Y aquí. Joder. No es mucho, pero me va. ¿Qué has pasado tú? Nada. Estoy comiendo minta, ¿eh? Estoy capaz. Estoy capaz de quitarte todas las cosas del suelo y comer. Y matar. Y novia. A ver, ¿dónde está el blindaje? Lo he marcado ahí. Por ahí, por ahí. Por donde estás tú. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Fue, ahí estamos guía. Y me cierro. ¿Por qué no puedo coger más? ¿Machos me van a matar con esas que llevo? Esto es fuerte. Es nada, que luego siempre vamos escasos, macho. ¿No? La mierda al gancho. Gracias, Adrián. Aquí estamos. Comiendo y jugando. Todo por el canal. Nos cierra aquí, tío. Pues nada, aquí nos quedamos. Pongo unas minas por ahí. Qué tramposísimo. No, hay que ser no que tan, ¿eh? Aquí estamos fuera. Aquí tenemos un chaleco, también. Eh, ¿nos vamos a Nooketown? ¿A la montaña, o qué? ¿Vale? No. Que cae aquí, un chiquitito. Llevo. Voy a dejar esta mierda, que no la uso nunca. Vámonos. Vamos a la barca, sí. Venga, vamos a la barca y vamos para allá. SBM. Ponle la de tirador en la... No me gusta, jefe, la de tirador en la ABR. Vamos a subir. No me gusta la de tirador en la ABR, porque cuando... Donde yo apunto no llegan las balas. Me entrega de suministros en camino. Me prefiero por tres, también. Sí. Vamos al cartelito. Ok. Sí, vamos a verlo. Vamos a irnos. Pero como yo quiera, me dijo. ¿Quién tiene calibre 3.8? Yo. Toma. Muchísima. Me han quedado las P-5 de oro, a ver cómo va. A la partida. ¿Cuántos hay? Tres. Hay nadie. Vale, pues... Ya sabes lo que hay que hacer. Salutea. Otra mira de tirador aquí. Otra ABR. ABR. Vuelve ya. Ya entonces sí que suelto la otra. Es que me quiero quedar la P-5, tío. Esta de oro. Me la voy a quedar. Me voy a faltar la ICR. A ver de aquí. ¿Dónde está la ICR? ¿La has cogido? Ah, no. Vamos. Voy a poner unas minas de estas trampas. Por el puente no creo que vengan, ¿no? Una mira... Ya, ya, la llevo. Una mira a Loe. Si la queréis. Una mira a Loe y la dejo aquí. Si yo que acabo de soltar una mira por tres. Ya, mira, hostia. Un link de aquí nuevo. Por dos. No cubren mucho, pero bueno. No, no quiero ponerlas en el puente porque seguro que no viene ni Dios por el puente. Vienen todos por el agua. ¿Vamos a la montaña o qué? O a ver dónde cierra esto, tú. ¿De la rostra? Vale. No, 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 no. Muévanse a la zona segura indicada. Tengo una mira por tres, tío. Para la... A ver. Yo no tengo. Ya lanzaron un coche para allá, yo creo, ¿eh? Pobres. No creo que vaya a nadie, tío. ¿Quieres mirar por tres? Sí. Buah. La tienes. La has soltado, tío. Yo también, tío. Estamos caíndos, en verdad, ¿eh? Es que la verdad. Es que el coche era aquí en el túnel. Es que el coche. Vámonos, tú, que hay que irse, sí. Ya la he pillado, mira. A ver, los P-Five está de cerca. Buah, que dispara súper rápido esto, tío. He gastado las minas pa' nada. ¿Por el agua? ¿Eh? Por el agua, ¿no? A la playa. Sí. Me gusta poco. A ver. No miramos esto, tío. He echado en mi esta silla la torre. Ya verás. A ver. No te digo nada, pero esta zona quita mucha vida, ¿eh? No, no. Yo estoy nadando ya. No te digo nada. No te digo nada. Y si voy a atropellarlos, ¿cómo te quedas? No, no, no. No cojas, como pie el sitio. En esta casa es por agente. Yo tengo un sensor. Espera. ¿Lo tiro ahí en esa casa? Es que es normal estar aquí jugando y comiendo unas lentejas, tío. Espera que se cierre más el círculo. Tío, que les diga. Me gustan las casas. Mira el loot. Está bien. ¿Lo están viendo? Van a por el loot. Aparece de mi vista. Ya que me ha dado, Nini. Cuidado, cuidado con el franco, ¿eh? ¿Qué francazo me ha dado? Mira, mira. Pero me da igual, me da igual. Vale, muerto. Me da igual su francazo. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera un segundo. Espera un segundo. Esto te va de ganas, ¿eh? Me he puesto la conciencia. Te has río a la montaña, ¿sí? Sí, sí, sí. Te estás saliendo, ¿eh? Te estás saliendo, tío. Yo sí me he cubierto. Me cago en toda la hostia puta. Tienes que ir a por el loot, tío. Te ha ido. Pero no van a ir por mis cojones. Dispara, dispara, ¿qué ves yo? Estás sin chaleco. No, cuidado, cuidado. Sigue disparando. Sigue disparando. Da igual, da igual. No, tío. No puedo disparar así. Te quiero que me matan. O sea, queda poca gente. Pero que no te asomes. Digo que dispares al cielo. Y ya está. Ah, en la cabeza. No digo que le dispares a ellos. Que dispares al cielo y ya está. Pero que no hay que ir a por el loot. Que nos quedan... Hostia. Mira, tío. Si no voy a por el loot, voy a por ellos. Voy a por el cielo. Joder, tío. Cierda. Es una manera de guardar la partida, tío. Te he dicho que salgas a por ellos. Tengo que dispares por disparar. Para que no me oiga correr. Espera, nos van a estar quedando... 6 y está dando al cielo. ¿Sabes? Hemos perdido nosotros por movernos. Nos está muy bien. Tienes que ser tumbado mal cuando revives, tío. Se me ha olvidado decírtelo. Se me ha matado por estar de pie. ¿No ves que está dormido? ¿Se han matado reviviéndole o qué? Se me ha matado de pie. Se me ha matado en la cabeza. Reviviendo de pie con un franco delante. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está el otro? ¿No me deja curarme? ¿No me deja curarme? ¿Qué ha bugueado? ¿Qué se ha bugueado la partida, tú? ¿Qué no me deja echarme la vida? Madre mía, todo lo que hay aquí metido Madre mía, todo lo que hay aquí metido Madre mía, todo lo que hay aquí metido Escucha, que se ha bugueado la partida Que no me dejaba echarme las vendas Teniendo 90 bebidas Mira el directo Ahí me pasó Ahí me pasó una vez Sí, sí Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Madre mía, todo lo que hay ahí, tío Te hace el ruido como si estuviese a tope A mí me pasó Sí Vaya mierda de páginas de De comunidades de Madrid Va a echar la última y me piro Estoy reventado Hola Alejandro ¿Qué tal, tío? Un saludo Es por la conmocionadora, dice ¿Y cuánto dura la conmocionadora? ¿Toda la partida? ¿O qué? ¿Toda la partida? ¿Toda la No, tío Dice el jefe que es por la conmocionadora, tú Me han tirado hace un año No sé, pero a mí sí que me pasó hace tiempo Que no podía No, 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 no No cienes de trenes, están marcando el guirigre así Venga, vamos, pues ya Yo la última, ¿eh? Estoy rotísimo Madre mía, folladísimo Uf, 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 uf Y un arma, tío Me piro He muerto No me ven a mí, tío Pues yo me piro A los guirigre siempre cogen las armas antes ¿Aquí me salva? Sí, pero creo que tiene ahí No, no me voy a poner No me queda vida, ¿eh? No me voy a poner, no me voy a poner Hay muchísima gente Fíjate, el arma que ha cogido el pibe este He caído yo a su lado y a mí no me aparecía en el suelo Ya él sí Tío, yo he cogido Tío, yo he cogido Estoy parando ahí, ¿no? Un ratillo, tío Un ratillo también Yo igual, me piro, tío Esto está dando mucha cita Venga, gente Hasta luego Hasta luego Hasta luego